Gracias, señor presidente. Se ha recibido un oficio del jefe de gabinete del subsecretario del Interior, por medio del cual confirma la participación del señor Manuel Monsalve e informa que asistirá junto a la señora Claudia Moyano, encargada de la unidad de relaciones internacionales de dicha subsecretaría. Terminada la lectura de la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. No hay palabra sobre la cuenta. Temas varios. Bueno, saludar, por supuesto, a las autoridades de gobierno que nos acompañan. Yo quisiera pedirle el acuerdo, si usted lo tiene bien, el Centro Estudio Internacional en la Universidad Católica hace bastante rato que viene emitiendo un documento que se llama Riesgo Político América Latina, que es bien interesante porque habla respecto de cómo las distintas democracias del continente tienen o no mejores indicadores en materia de riesgo. Y a mí me encantaría pedir, si la comisión tiene bien, poder invitar a su director, al señor Jorge Satt, a que nos pueda exponer especialmente, porque es de interés para nuestra comisión, si queremos que esto no es un ejercicio académico, sino que más bien es un ejercicio que me parece a mí es bien interesante porque desde distintos indicadores va mostrando cómo está Chile en el concierto latinoamericano respecto a su riesgo país. Entonces, si la comisión lo tiene bien y encontráramos alguna fecha, poder invitar al señor Satt a exponer a la comisión. Gracias, presidente. Me parece, diputado Chalper, tuve la posibilidad de hablar con Jorge Satt, con el que también me contactó el exdiputado Marcelo Forni, que creo que está en el consejo que tienen, tienen un consejo, me he contado, donde participan gente de diversos partidos políticos, de orígenes políticos, y me parece que hacen un trabajo bastante serio, así que yo me sumo a su solicitud y no sé si tenemos acuerdo para que me mandemos a buscar el día para invitar al señor Satt para que nos presente el informe, ver cómo está Chile y todo eso. Me parece que hay acuerdo. Muchas gracias. Yo sigo teniendo una interpretación distinta a la suya, el artículo relativo a las sesiones secretas. Tiene que ser en sentido estricto, solicitado por el presidente de la República, no a través de sus ministros. Pero bueno. No, lo que pasa, presidente, hay preocupación, quizás lo vamos a tocar en esta sesión, a propósito del registro electoral de millones de ciudadanos venezolanos para participar en nuestro país en el próximo proceso electoral. Parte de las cosas que a mí por lo menos me interesa plantear más rato es cuál va a ser la posición de Chile ante el evidente proceso, digámoslo así, poco regular que se está llevando adelante en Venezuela para garantizar los derechos de los venezolanos para participar de un proceso democrático razonable. Pero aún así me interesa que el gobierno tenga bien disponer todos los medios necesarios dentro de sus posibilidades para que el proceso de registro electoral de los ciudadanos venezolanos para participar de ese proceso se haga de la manera más expedita posible en nuestro país. Yo creo que al menos en eso la tradición democrática de Chile es muy importante que esté siempre ordenada. Gracias, presidente. Sí, y me tocó reunirme con la diáspora venezolana en Chile con el tema y Chile como país garante de los acuerdos de barbao. Yo creo que es una posición que deberíamos tener. Así que más allá de una solicitud, yo creo que ahí es mostrarla estando el canciller de acá y ver si se puede a través del Ministerio de Relaciones Exteriores hablar con la embajada venezolana. Sabemos que eso no es tan fácil, pero ver la situación de las elecciones que se van a desarrollar en los próximos meses. ¿Algo más? ¿Algún otro punto varios? Ya, yo quiero informar algo. Yo, como los acuerdos se cumplen, yo en este momento presento mi renuncia a la presidencia de esta comisión. Tiene que cumplir el tiempo y hay un acuerdo y espero que eso sirva para que todos lo cumplan. Y bueno, la próxima semana, bueno, puede votar como usted quiera. No, la próxima semana. Muchas gracias, diputado. Les agradezco mucho, bueno, la próxima semana cuando deje esto, hablaremos de eso. Bueno, no habiendo más temas varios, la sesión tiene por objeto abordar los siguientes temas. Los alcances jurídicos y administrativos del acuerdo de colaboración para la lucha contra el crimen organizado firmado entre la República de Chile y la República Bolivariana de Venezuela, como asimismo conocer los trámites pendientes para que el instrumento internacional entre en vigencia. Eso. Te he invitado al subsecretario Monsalve como parte de eso y el ministro de Relaciones Exteriores que nos pueda contar un poco cómo ha sido la participación de la Cancillería, del embajador Gasmur y en esto. Después seguirá el ministro de Relaciones Exteriores, pero me gustaría también, subsecretario Monsalve, preguntarle sobre este tema, que es la situación que atraviesa Haití en materia de seguridad interna, para ver si ha habido aumento del flujo migratorio de personas de Haití y trabajar en eso. Este tema quedó de la sesión anterior, espero que nos aboquemos a antecedentes nuevos que hayan salido, que sean diferentes a lo que ya hablamos la vez pasada sobre la FIDADE, que es la estrategia de Chile respecto al conflicto del Medio Oriente. Y en cuarto lugar, la situación que estaría ocurriendo en la República, de genocidio que estaría ocurriendo en la República Democrática del Congo. Eso no le vamos a preguntar, subsecretario. Bueno, están invitados acá y han confirmado al señor Alberto Fanclaver-Nestor, ministro de Relaciones Exteriores, que asiste junto a Vicente Serán, con asesor de gabinete, y al señor Nicolás de Gettoy. Jefe de gabinete del ministro de Relaciones Exteriores hoy día. ¿No? ¿No es jefe de gabinete, Nicolás? Un asesor legislativo. Verónica Rocha. Sí, sí, sí. Lo subieron de grado. Anda con un serrucho hoy. Y el señor Manuel Monsalvo Benaví, subsecretario del Interior, que confirmó y asiste junto a la señora Claudia Moyano Navarrete, encarga de la Unidad de Relaciones Internacionales de la Subsecretaría del Interior. Por eso que, tratando el primer punto, le ofrezco la palabra al subsecretario Monsalve. Sí, muchas gracias, presidente. Saludar a los diputados y a las diputadas de la comisión. Voy a tratar de ser sintético y aprovechar las palabras del diputado Chalper para introducirnos al tema de la firma de este convenio de colaboración policial con la República de Venezuela. Durante la semana pasada se desarrolló en la ciudad de Panamá un encuentro del denominado Pacto, que es un programa de asistencia técnica de la Unión Europea con los países de América Latina y de Centroamérica para la lucha contra el crimen organizado. Participa, de hecho, España, Francia, Italia, Holanda en este programa que partió el año 2018. Digo esto por la importancia, primero, que tiene la colaboración internacional en materia de la lucha contra el crimen organizado transnacional y, en segundo lugar, para destacar la importancia que se le da a la amenaza del crimen organizado transnacional en el mundo. Dicho esto, Chile tiene una diversidad de instrumentos de colaboración policial en los cuales participa. De hecho, en el marco de esta sesión funcionó el Comité Latinoamericano de Seguridad Interior, que es un comité de coordinación de los ministerios del interior de los países de América Latina, en lo cual Chile participa. De hecho, le corresponde asumir la presidencia el año 2025. Este año la asumió Uruguay. De hecho, tuvo la posición... Perdón, Ecuador. Clásico. Comité Latinoamericano de Seguridad Interior. Acaba de asumir su presidencia la ministra del interior ecuatoriana. A Chile le corresponde la presidencia el próximo año y, posteriormente, le corresponde a Bolivia. Y, de hecho, acordamos entre los tres países, constituir un equipo de trabajo y, seguramente, la próxima semana la ministra de Seguridad de Ecuador va a venir a Chile. Está también la participación de Chile en Interpol, que es muy antigua, data de la década del 40. Y está también la participación de Chile en lo que se denomina Meripol, que es una comunidad de colaboración policial de los países de América Latina. Y, además, quiero recordar que está la Asociación Iberoamericana de Fiscales, que establece un espacio de colaboración también en materia de información policial de los ministerios públicos de diversos países de Europa y de América Latina. En todos estos espacios participa Chile. En varios de esos espacios también participa Venezuela. Quiero reafirmarlo en este ámbito porque se ha considerado que este convenio que es de colaboración policial es como algo atípico. Bueno, a Meripol existe desde hace tiempo y participan los países ahí, las policías, tanto la PDI como Carabineros. Interpol existe, hay una oficina central de Interpol en Chile, también hay una oficina central de Interpol en Venezuela. Entonces, yendo al punto, habiendo todos estos espacios de colaboración que ya existen y que algunos son muy históricos y en los cuales los países participan, varios de ellos a través fundamentalmente de las policías. Y, por lo tanto, de espacios de colaboración policial. Hay relaciones entre la policía chilena y la policía venezolana que también son muy antiguas. Y, por lo tanto, hay un vínculo de colaboración, particularmente entre la policía de investigaciones y lo que en Venezuela se denomina la policía de investigación penal y criminal, que es simila a lo que es la PDI chilena. Esto, por lo tanto, en el marco de la política nacional contra el crimen organizado, nosotros iniciamos una serie de rondas de conversaciones con países que eran de nuestro interés en materia de seguridad. Primero partimos con Bolivia, con quien sostuvimos una reunión con el ministro de Gobierno boliviano, primero en Iquique, después en La Paz. Y esa relación terminó con la firma de un convenio de colaboración policial que firmaron ambos gobiernos. Posteriormente establecimos una relación de colaboración con Perú y tomamos contacto con el gobierno peruano para indicarles que el producto que está en nuestra frontera nos ha interesado establecer una relación de colaboración policial en materia migratoria y en materia de crimen organizado, y sostuvimos una reunión presencial con las policías, con ambas policías, tanto con Carabineros como la PDI, en Lima, con nuestras contrapartes como viceministros al interior del gobierno de Perú y con nuestras contrapartes policiales. Allí no se firmó un convenio, sino que se hizo una declaración conjunta de colaboración mutua en materia de crimen organizado transnacional. Y nuestro tercer interés era tener una reunión de características similares con Venezuela. Los intereses respecto a Venezuela creo que son bastante evidentes. Primero, tenemos una presencia en materia de ciudadanos venezolanos en Chile muy importante, hoy día desde el punto de vista de ciudadanos de otras nacionalidades, son los que tienen mayor presencia en Chile, un poquito más de 500.000 en situación regular, se estima en cerca de 300.000 en situación irregular. de esos 182.000 están empadronados en un proceso que inició el gobierno en junio, julio del año pasado y que terminó en febrero de este año con 182.000 ciudadanos venezolanos empadronados biométricamente por parte de la policía de investigaciones. Y por supuesto, tenemos organizaciones criminales importantes, en este caso presentes en Chile, de origen venezolano, cuyos líderes, estructuras nos interesa conocer y nos interesa tener información. Y además, tenemos una presencia penal de ciudadanos venezolanos, particularmente en recintos penitenciarios del norte, que también es relevante. De todos estos ciudadanos no tenemos información y, por supuesto, nos interesa tener información. y ese fue el motivo principal de la búsqueda de una relación de colaboración o de formalizar más bien una relación de colaboración con el gobierno venezolano y particularmente con las policías. El segundo y también, como ustedes lo saben, interés de conversar con el gobierno venezolano tenía que ver con las expulsiones porque quiero reiterar aquí que nuestra capacidad de expulsión es única y exclusivamente puede llevarse a cabo en la medida que esto tiene autorización del gobierno venezolano y de sus instituciones, sino no es posible, independiente de que nosotros tengamos órdenes de expulsión, trasladarlo al territorio venezolano, salvo hoy día que lo podemos hacer en aviones comerciales, no podemos hacerlo por otra vía si es que no tenemos autorización del gobierno venezolano. Y a fines del año 2023 iniciamos un proceso de expulsiones por una vía alternativa que fue la contratación de una empresa venezolana denominada Estelar. Pero, como ustedes saben, eso era bien, una situación bien extraordinaria y nuestro interés era regularizar un proceso más regular del flujo de los vuelos de expulsión. Producto de esto, a través de nuestro embajador en Venezuela, el embajador Gammuri se iniciaron las conversaciones con el gobierno venezolano para poder establecer un mecanismo de colaboración en materia de crimen organizado y finalmente se le envió un documento que se trabajó con la Policía de Investigaciones y con nuestra División de Seguridad Pública de propuestas que ellos revisaron, observaron y finalmente dieron el visto bueno a su contenido. Producto de eso, se agendó una primera reunión que finalmente se suspendió, que semana recuerdo era en diciembre, y finalmente las gestiones del embajador Gammuri permitieron que se concretara una reunión presencial en Caracas el 18 de enero. A ese viaje concurrí junto a Claudia Moyano, que es nuestra encargada de la Unidad de Relaciones Internacionales del Ministerio de lo Interior, y concurrí en conjunto con el subdirector de investigación policial y criminal de la Policía de Investigaciones, el prefecto general Lautaro Arias, y junto al jefe nacional antinarcótico de la Policía de Investigaciones, más el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, el embajador Donoso, más, por supuesto, el embajador, bueno, Rodríguez, y el embajador, obviamente, Gammuri, en el caso de nuestra presencia y representación diplomática en Venezuela. Por lo tanto, viajamos el 17, que llegamos la noche, nos alojamos, yo tuve la suerte de alojarme en la casa del, dormir en la casa del embajador, y en la mañana siguiente sostuvimos las reuniones de trabajo, en la cual, en representación del gobierno venezolano, participó lo que es el viceministro, y para no equivocarme en las denominaciones específicas de los cargos, el viceministro de Sistema Integrado de Investigación Penal, así es, se denomina el cargo en Venezuela, que viene a ser algún símil a su secretario del Interior, chileno, y participó el jefe de la policía venezolana, Douglas Rico, que es la policía que lleva adelante la investigación criminal, similar a la que hace la PDI aquí. Esa se sustituyó una reunión, en realidad los términos del acuerdo ya estaban consensuados, en el documento que había revisado Chile, y había revisado el gobierno venezolano, por lo tanto, fue una reunión de intercambio de conocimiento, de presentación, de ratificar la voluntad, digamos, de colaborar en esta materia, y yo tuve la posibilidad de expresarles de manera muy clara los problemas que nosotros teníamos. problemas que desde nuestra perspectiva era muy importante también para los ciudadanos de origen venezolano, que es que nosotros necesitábamos poder diferenciar a quienes efectivamente constituían un riesgo para la seguridad del país, de quienes no. Y eso no era posible hacerlo sin acceder a información que Chile no tenía, y que solo era posible obtener a través del gobierno venezolano. Lo segundo, como se planteó esto en un nivel policial, se estableció que la contraparte, y por lo tanto, que el flujo de información era solo a través de las policías, no a través de las autoridades de gobierno. Y por lo tanto, no era ni yo el que podía pedir información, ni el viceministro venezolano el que podía pedir información, sino que esas solicitudes se daban solo entre los cuerpos policiales, en virtud del marco del crimen organizado, y particularmente en cuatro tipos de delitos que nos interesaban, delitos contra las personas, delitos violentos, delitos financieros, y los delitos de ciberseguridad. Y por lo tanto, esto se traducía primero en alertas, de manera que si había una persona de interés, de interés me refiero a un líder de una organización criminal, una persona que estaba acusada de un delito violento, delito violento a personas, delitos financieros en un país, y se conocía eventualmente del ingreso a otro país, eso pudiera levantarse una alerta entre ambas policías. Segundo, que se pudiera pedir información respecto a las personas que estaban en las cárceles. Particularmente, hoy día tenemos nosotros un problema muy concreto, los ciudadanos que están en las cárceles, que son de origen venezolano, están considerados en Chile de bajo compromiso criminógeno, porque no tenemos antecedentes penales de ellos, y por lo tanto no se les puede colocar en recintos de alta seguridad, porque no podemos acceder a conocer sus antecedentes penales. Lo tercero es buscar tener información respecto a blancos de interés. En el caso nuestro, como ustedes saben, hay operaciones del tren de Aragua en nuestro territorio, hay investigaciones que se llevan a curso, hay objetivos de interés, pero no se conocen siempre los antecedentes de esos objetivos de interés o sus identidades, y por lo tanto la policía de investigaciones considera muy importante poder acceder a esa información. Eso fue lo que finalmente motivó la firma del acuerdo, el acuerdo en el caso particular de Chile tenía un procedimiento todavía que seguir. En Chile se habla de la total tramitación y por lo tanto este acuerdo interinstitucional de carácter policial e internacional tenía que tener un trámite interno que terminaba con la firma de la ministra del interior, firma que se concretó el 29 de 27 de febrero del año 2024 y en segundo lugar se acordó que como las contrapartes y por lo tanto la relación se iba a llevar adelante a través de las policías se quedó por ambos policías de nombrar a sus contrapartes. Nosotros expresamos en esa reunión quién iba a ser nuestra contraparte si bien nos la formalizamos lo dijimos probablemente que iba a ser el jefe nacional antinarcótico de la policía de investigaciones y Venezuela quedó de formalizar su contraparte policial. Eso no ha ocurrido aún. Eso no ha ocurrido aún. Y por eso es que quiero volver a reiterar respecto al debate que se ha dado de que en el marco de este convenio no ha habido desde que se firmó hasta ahora ningún intercambio de información entre las policías. En segundo lugar quiero reiterar que el convenio no faculta a las autoridades políticas a pedir información. El convenio faculta a las instituciones policiales a pedirle información a su contraparte policial. Y en tercer lugar quiero reiterar que el propio convenio lo dice que este intercambio de información tiene un objetivo y se da en el respeto a la soberanía y en el marco legal de cada uno de los países por supuesto. Como todo convenio nosotros entendemos que la pertinencia del convenio la eficacia del convenio la utilidad del convenio es algo que tiene que evaluarse de acuerdo digamos al finalmente la eficacia que este convenio le entregue a las instituciones policiales chilenas. ¿Qué más les puedo informar respecto al convenio? Yo diría que fundamentalmente eso y por supuesto estamos abiertos a todas las preguntas y consultas que estén. Muchas gracias subsecretario por todos los antecedentes que ha proporcionado esta comisión y ofrezco la palabra le parece que hagamos por bloque de tres diputados o diputados que responde al subsecretario y enseguida otros tres ¿sí? Lo hacemos así entonces ofrezco la palabra Diego bien diputado félix gonzález tiene usted la palabra gracias presidenta bueno se fueron vertiendo distintas elucubraciones y que bueno que que se ha podido dejar acá oficialmente en claro que este es un acuerdo de carácter policial porque se habló incluso de de agencias de inteligencia y teorías bien extravagantes junto con eso me preocupa otro tema que tiene relación con los niños porque como se hacen reformas legales muchas de ellas yo me atrevería a decir que la mayoría de las reformas incluso del periodo anterior relacionadas con migración han sido votadas y aprobadas por parlamentarios de derecha y propuestas por el parlamentario de derecha con una visión poco humanitaria muchas veces y termina habiendo soluciones que son peor que la situación anterior y que van generando efectos colaterales bastante preocupantes uno de ellos es algo que planteó el fiscal especial que está en Arica en relación a la posible utilización de menores de edad incluso de que menores de edad pudieran entrar más de una vez acompañando personas distintas para no ser reconducidos eso es lo que plantea ahí lo plantea a través de un reportaje de televisión por eso es importante que venga el gobierno porque no podemos informarnos a través de reportajes que pudieran pudieran cesgar la información el defensor de la niñez en ese mismo reportaje plantea también preocupaciones respecto de de cómo generar un un archivo biométrico de niños niñas y adolescentes pone algunos reparos que no quedan bien desarrollados en el reportaje por eso quisiera poder tener información desde el gobierno porque evidentemente es preocupante si se está abriendo esa posibilidad y lo peor es que lo que dice el fiscal es que no tienen un archivo de qué niños han entrado y en la mayoría de los casos como entran por pasos no habilitados estamos hablando de ellos solo se registra el nombre que el adulto dice que tiene el niño entonces yo sé que este acuerdo de colaboración policial está centrado en personas que tienen prontuario entonces a través de este porque sería trata de personas definitivamente esta práctica si es cierta de los niños a través de este acuerdo o de otro acuerdo se pueda compartir también información que permita chequear la identidad de los niños que entran al país de manera irregular porque me imagino que si bien no va a haber un prontuario porque son menores de edad pero si hay un registro civil si hay fotografía si hay huellas dactilares me imagino en Venezuela y en otros países entonces es un un efecto tal vez reciente pero que tenemos que tomar los resguardos porque nos podemos permitir no saber si un niño entró una vez dos veces cinco veces con distintos adultos si es real lo que dice el fiscal de Arica estaríamos en una situación que tenemos que corregir rápidamente gracias presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado Diego Schalper gracias presidenta saludar por supuesto nuestro invitado hay varias cosas yo quisiera hacer como bien puntual en las cosas que tengo que consultar quizás también para esperar respuesta en alguna y también para la primera a mí me llama un poco la atención y quisiera conocer el parecer de la subsecretaría porque me llama la atención que usted pueda celebrar un acuerdo esta naturaleza de rango policial sin pasar por el congreso nacional siendo que si uno lee el contenido del convenio voy a aludir al varios de sus pasajes evidentemente impacta en garantías procesales vigentes o sea a mí me parece bien discutible que este convenio esta naturaleza pueda tramitarse esta naturaleza sin pasar por el congreso nacional entonces me interesaría saber me da la impresión que es como una práctica y el subsecretario podría decir bueno pero es que hay otros convenios de este tipo pero una discusión que valdría la pena tener en sede legislativa como esta es si es plausible que al alero del artículo 19 número 26 de nuestra constitución convenios que claramente afectan garantías procesales como estos puedan tramitarse sin pasar por el congreso lo segundo me alegra que el subsecretario aclare que no ha habido intercambio de información yo le hago la pregunta al revés ¿ha habido requerimiento de información por parte del gobierno venezolano? porque una cosa es que no haya habido intercambio es decir que no se haya consumado la entrega de esa información pero a mi lo que me interesa saber es si ha habido un empeño por parte del gobierno venezolano de hacer eficaz este convenio salvo que él me diga mire como esto no estaba firmado al tiempo del secuestro del teniente Ojea que es lo que nos interesa en esta conversación en parte como no estaba firmado por la ministra Toa por lo tanto no era vigente respecto de ambas partes que podría ser una respuesta pero me interesa que eso vayamos sentando pisos de conversación común porque es parte de la dinámica después cuando el subsecretario presidente por su intermedio dice que solo faculta autoridades policiales perdón las policías en Chile ya dependen por parte de las autoridades políticas por lo tanto me imagino que el subsecretario podría requerirle a la autoridad policial que requiera una información y no tengo ninguna duda que en Venezuela esa distancia es mucho más tenue que la que tenemos aquí en Chile salvo que el subsecretario me diga que él no está en posición de pedirle a la policía investigaciones que requiere información de este convenio en cuyo caso ya estamos en presencia de una situación extremadamente curiosa por decirlo menos hasta donde yo entiendo las policías dependen del poder civil y por lo tanto cuando él dice que esto solo faculta a las autoridades policiales me parece que no digamos no hace mucho después presidenta a mí me interesa conocer también para sentar un piso de conversación cómo interpreta la subsecretaría la relación legislativa que existe entre una ley como es la ley que por ejemplo regula el refugio con un convenio de esta naturaleza que prevalece yo no tengo ninguna duda que prevalece la legislación y por lo mismo el convenio muchas veces aluda a la legislación interna pero me interesa que hay una constatación o sea no es tan importante que lo diga yo más importante es que lo diga él después cuando el artículo 3.5 de este convenio habla de el poder compartir información sobre el listado de prófugos para Venezuela el Teniente Ojeda era un prófugo es parte de destinatarios de esa información personas que pudieran estar en esta posición en Chile el Chile el día de mañana porque este convenio no estaba vigente se va a negar diciendo que en el caso nuestro la legislación en materia de refugio se superpone este convenio Venezuela va a estar disponible a perseverar en este convenio en esa circunstancia porque el artículo 5.5 o sea tercero inciso 5 alude expresamente a la expresión prófugo después el artículo 5 que es el que se refiere particularmente al requerimiento de información en su parte final es una excepción cuando se trata de información relativa a investigaciones en curso pero a veces de lo que probablemente se trata es que personas que han sido detenidas y que por lo tanto hay un proceso investigativo en marcha podamos saber qué antecedentes penales tienen si una excepción en la cual el gobierno de Venezuela puede decir mire no le voy a entregar información porque el convenio que suscribimos en su artículo 5 exceptúa el que hay información cuando hay investigaciones en curso entonces yo también me llama un poco la atención cuál sería la utilidad del convenio en parte de las finalidades que ha dicho por su intermedio el subsecretario después cuando el artículo 5 en suicidio 2 dice que esto tendrá carácter confidencial confidencial respecto de quién confidencial respecto del público en general confidencial respecto de autoridades como nosotros confidencial respecto de los mismos miembros del ministerio del interior a dónde se extiende esa confidencialidad especialmente pensando devuelvo al caso del teniente OGEA de que estamos hablando de información sensible que podría afectar garantías de personas concretas y finalmente interpreto de la alusión que hace el subsecretario cuando dice que la total tramitación del convenio requiere la firma de la ministra cosa que se consolidó en sus palabras el 27 de febrero llegaríamos a la conclusión y también es importante sentarlo como conclusión que el 21 de febrero que es cuando se suscita el secuestro este convenio no se encontraba vigente porque no se había tramitado totalmente ahora llama la atención que si había tanta premura para llevar adelante las expulsiones y las otras cosas que ha dicho el subsecretario que todavía pareciera ser que no está consolidado del todo porque no tenemos en sus mismas palabras lo ha dicho la contraparte la policía encargada de ejecutarlo entonces si había tanta urgencia por suscribirlo en qué minuto se acabó esa urgencia o por qué no cumplió cabalmente la obligación yo personalmente creo a ver para mí no deja de ser y con esto voy terminando presidente realmente dramático que en la comunidad internacional latinoamericana toleremos que haya una dictadura que básicamente se permita decir con total libertad que hay personas que van a salir de su territorio y después no las va a recibir sabiendo perfectamente que muchas de esas personas además son personas que han cometido delitos y sin embargo nosotros tenemos que hacer todo este empeño para pedirle a Venezuela que reciba a personas que han salido de sus fronteras sabiendo que son personas que van a ir a cometer delitos en otras partes del mundo y que no tengamos la capacidad de promover en espacios multilaterales ni bilaterales que se haga respeto del derecho internacional y que se resguarde la soberanía de los demás países yo parte de las preguntas que le quiero hacer al canciller es con cuánto empeño estamos planteando eso por ejemplo de cara a la próxima reunión de la OEA y los otros espacios multilaterales pero aquí pareciera ser que toda la comunidad internacional observa impávida como una dictadura se permite no cumplir tratados internacionales y casi que le pedimos permiso para que cumpla mínimas obligaciones entonces yo Presidenta hago valer esto perdón Presidente ya no me pasa que bueno en el mundo del oficialismo esos temas son más controvertidos ¿no? pero dicho eso y con esto termino a mí lo que me impresiona es que aquí demos por sentado que una normativa de esta naturaleza opera con total digamos capacidad y eficacia sin haberse sometido a los controles legislativos del Parlamento y más aún más me sorprende que si le entendí bien al subsecretario y por favor si estoy equivocado que me corrija como todavía no se nombra la contraparte policial esta normativa todavía no está vigente y por lo tanto malamente podemos haberle ejecutado para enviar personas que han cometido delitos en Chile de vuelta a su país de origen para que en definitiva sea ese gobierno el que se haga cargo de aquello que está exportando al resto del continente gracias Presidente habíamos acortado me decía la Presidenta y el secretario ronda de tres preguntas pero dada que el diputado Chalper hizo varias preguntas yo creo que que responda y después viene el diputado Schubert el diputado Labé y la diputada Francisco Muñoz y el diputado Maya entonces vamos a hacer rondas de a dos ¿ya? señor subsecretario tiene la palabra sí muchas gracias Presidente el diputado Chalper a través suyo Presidente hace mención varias veces al secuestro del teniente venezolano Ojeda que lamentablemente como ustedes saben fue encontrado asesinado quiero partir despejando eso porque esa alusión reiterativa busca crear un vínculo falso y quiero volver a reiterar este punto porque me parece extraordinariamente relevante porque se deja entrever la posibilidad de que una autoridad política del gobierno chileno hubiese entregado información respecto a un ciudadano que estaba protegido por la ley de refugio disculpe pero sí yo no voy a permitir que sugera eso quiere que yo esté una afirmación yo he hecho solamente preguntas en mi exposición gracias Presidente 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 él está generando una duda él está generando una duda respecto sí por eso está generando una duda por favor diputado no tiene la palabra una duda no fundada y por eso es que la estoy colocando en la mesa porque está colocando una duda respecto a una autoridad política chilena hubiese entregado información de una persona a la cual este gobierno le entregó la calidad de refugiado y así como a través de suyo Presidente el diputado Chápez se molesta yo también molesto pues se está generando una duda que me parece que constituye un delito si eso hubiese ocurrido un delito y un delito grave entonces creo que hay que ser cuidadoso con lo que se dice primero porque yo puedo garantizar que respecto al convenio no se ha hecho intercambio de información y en segundo lugar porque la información a propósito de lo que alude a suyo Presidente el diputado Chápez es muy claro el convenio que se da en el marco de investigaciones policiales y que por tanto no es la autoridad política la que puede pedir información es la policía la que puede pedir información entonces aquí voy a la segunda pregunta dice claro el mando civil sobre la policía la tiene la autoridad política en este caso la ministra anterior y el subsecretario yo no llevo adelante investigaciones criminales la lleva el ministerio público yo no le instruyo a carabineros o la policía de investigaciones investigar a alguien se lo instruye el ministerio público y es en base a las instrucciones de investigación que entrega el ministerio público que la policía de investigaciones pudiera requerir información investigaciones que por lo demás la policía de investigaciones no tiene la obligación de informarme porque son instrucciones de un fiscal de la república no del subsecretario y por lo tanto el convenio lo único que busca es facilitar la labor de investigación que debe llevar adelante las policías que no puede resolver el fiscal pero el gobierno si podría ayudar a resolverlo a acceder a información que puede ser útil en el marco de una investigación criminal yo sugiero presidente que ya que al inicio de esta sesión se aludió en algún momento a la posibilidad de la necesidad que se llame a la policía de investigaciones y se le pregunte si este subsecretario alguna vez le solicita información respecto a procesos de investigación instruidos por la fiscalía o si alguna vez esta sociedad le ha pedido información respecto a un ciudadano de nacionalidad venezolana en Chile porque a mí no me corresponde esa labor porque yo no llevo adelante investigaciones criminales la llevo al ministerio público y lo que a mí me corresponde es que la policía que es un organismo ayudante en materia de investigación policial tenga las herramientas para cumplir las instrucciones que le entrega fiscal en materia de investigación policial dicho eso vuelvo a la otra pregunta si convenio o es tratado bueno esto está regulado hay posibilidades de firmar convenios de colaboración entre instituciones de distintos países o sea convenio de colaboración interinstitucional de carácter internacional sí el país tiene muchos y las policías también tienen muchos como esto está regulado evidentemente antes de firmar el convenio nuestra obligación era despejar este punto presidente y efectivamente con fecha 15 de diciembre nosotros oficiamos a la cancillería aquí está la copia del oficio y la respuesta a la cancillería que nos indica que el contenido que le hemos enviado y que estamos proponiendo además que fue enviado a través de la cancillería porque no es que nosotros enviamos un documento de propuesta al gobierno venezolano se envía vía embajador y es el embajador el que se lo presenta al gobierno venezolano y recibe la respuesta del gobierno venezolano consultamos a la cancillería si consideraba que el contenido de lo que se estaba proponiendo tenía carácter de tratado o de acuerdo la respuesta formal está aquí artículo 35 ley 21.080 la respuesta formal de la cancillería que fue al gabinete de la Secretaría General de la Política Exterior es que los contenidos propuestos son parte de un acuerdo institucional y no tienen el carácter de por lo tanto doy por despegado ese diputado Charper no tiene la palabra así que deje que se viva el subsecretario respecto a profe de la justicia efectivamente en este doy el punto de que ambos países pueden tener prófugos de la justicia de acuerdo a sus propias legislaciones y efectivamente este es un punto respecto a los cuales las reglas internas de cada país tienen que operar por eso es que el tratado en reiteradas oportunidades hace alusión a que sea en el marco de la soberanía de cada país sea en el marco de respeto a las leyes de cada uno de los países y evidentemente el convenio y por tanto y además como vimos y dice el diputado Andorra se reitera en varias partes del tratado que esto es en el marco del convenio se da en el marco de la lucha contra el crimen organizado y se da en el marco de la lucha contra los delitos contra las personas los delitos violentos los delitos de ciberseguridad y los delitos de carácter financiero entonces desde esa perspectiva presidente vuelvo al punto entiendo la preocupación a través suyo del diputado Chalper que en ese punto me parece una preocupación completamente legítima pero nuestras policías cuando firman el convenio lo hacen cierto con el objeto de obtener información y aquí vuelvo al punto que planteé anteriormente de ciudadanos venezolanos que están en Chile ese es el objetivo fundamental y para que Venezuela le pregunta respecto a ciudadanos chilenos que están en Venezuela ese es el centro del convenio y desde esa perspectiva de un convenio por decirlo así desequilibrado porque la cantidad de ciudadanos venezolanos que están en Chile son muchas y la cantidad de ciudadanos chilenos que están en Venezuela son pocos y por lo tanto el convenio también lo afirma no me acuerdo con cuál artículo a través de suyo el presidente lo estaba mirando de que justamente el intercambio de informaciones para que Chile pida información respecto a ciudadanos venezolanos en Chile y Venezuela pueda pedir información respecto a ciudadanos chilenos en Venezuela muchas gracias muchas gracias señor secretario tiene la palabra el diputado Schubert muchas gracias qué pregunta qué le faltó que le contestaran diputado Schubert tiene algo qué está diciendo qué dijo diputado Schubert perdón diputado Schubert sí no tengo problema presidente de responder vuelvo a las investigaciones policiales que tienen carácter de reservados porque generalmente además se dan en un marco de la investigación del ministerio público y por lo tanto la policía no puede compartir la información que tiene en el marco de una investigación policial cuando por lo tanto cuando se habla de confidencia se habla de confidencial en el parámetro de que es información sólo para la policía muchas gracias subsecretario diputado Schubert tiene la palabra muchas gracias señor presidente un saludo buenas tardes a nuestros invitados a ver acabo entonces de entender que la naturaleza jurídica esto no es un tratado internacional sería bueno saber si consideran que debe ser publicado o no o algún tipo de darle alguna publicidad a este acuerdo si eso es así si ya ocurrió esa publicación está publicado perfecto y entender con certeza con qué fecha va a entrar en vigor porque hasta ahora por lo menos yo no lo he entendido a ver yo creo que todas estas dudas señor subsecretario que tenemos varios chilenos dice relación con que aquí nos ha faltado información yo lamento que usted se moleste pero por ejemplo nos enteramos varios días después del secuestro que este acuerdo no entraba en vigor todos pensamos que había entrado en vigor porque había una premura por que entrar en vigor es más se habló desde la segunda desde comienzo de la segunda mitad del año pasado el viajar a Venezuela para obtener esta información por lo tanto eso termina concretándose en enero si mal no recuerdo y todos suponíamos que el acuerdo entraba en vigor ya había entrado en vigor con días posteriores a su viaje por eso entonces la sorpresa y por eso las muchas preguntas y la verdad es que hay un dato súper relevante nadie duda que por ejemplo usted no se inmiscuye en investigaciones y no llama a un funcionario y le pide dame tal o cual información pero este acuerdo ustedes lo suscriben como una dictadura donde no ocurren las mismas reglas que ocurren aquí entonces sí podríamos pensar que a diferencia de lo que ocurre en Chile sí en el otro país puede ocurrir eso y entonces requerir esa información que no sea procedente y por eso la siguiente pregunta tiene usted información respecto a que alguna institución o persona nacional o extranjera haya consultado en la policía investigaciones de Chile por cualquier medio a la luz o no porque no ha entrado en vigor este convenio de este convenio acerca información relativa puntualmente respecto al teniente señor Ojeda del ex teniente Ojeda el Ministerio de Interior y Seguridad Pública ha intercambiado no a la luz del convenio sino que por las prácticas habituales o por otro convenio con el gobierno de Venezuela alguna información respecto de algún servicio público o agencia pendiente del mismo información relativa a particularmente el teniente el teniente Ojeda el gobierno venezolano si es que no hemos compartido información cualquier servicio o agencia de aquel ha solicitado a la luz o no de este acuerdo información particular respecto al teniente Ojeda y muy importante ¿cómo se interpreta por parte de Cancillería el artículo 3º y el artículo 5º que dice relación con aquellas personas que están en persecución en el otro país eso incluiría eventualmente o hay una exclusión particular respecto de aquellos que estuvieran asilados ellos están en una condición aparte y esa información no se les entregaría o bien se entienda a la luz de la lectura de ese numeral que es parte de la información que habría que compartir y entonces en el caso tal como él porque hay otros más que tienen la misma condición en Chile también esa información sería susceptible de ser compartida con Venezuela eso muchas gracias juntemos las dos para que sea más espíritu diputado la B por favor le pido que sea con respeto gracias presidente saludar a la subsecretaria y al canciller por su intermedio presidente mire el diputado que me antecedió y el anterior que es Diego fueron bien claros en sus preguntas por el de no voy a innovar en esas mismas preguntas finalmente todos sabemos que cuando interpelamos un ministro o un subsecretario en una comisión como esta o en el mismo hemiciclo el ministro y el subsecretario responderán lo que ellos quieren responder y omitirán lo que ellos quieren omitir ahora yo tengo una pregunta al subsecretario por su intermedio presidente es Venezuela es Venezuela una dictadura o no es una dictadura porque a lo mejor el subsecretario entiende que no es una dictadura y normaliza un convenio con características que puede pasar o no puede pero presidente si usted va a dirigir está bien pero me gustaría saber me gustaría saber solo eso pero uno puede acotar las preguntas uno puede acotar pero que todo parte todo señor presidente todo parte por saber si este gobierno subsecretario los ministros etcétera entienden a Venezuela como una dictadura porque si no la tienen como una dictadura se acaba la conversación y el subsecretario hizo lo correcto porque para mí y para miles de chilenos Venezuela es una dictadura por ir a firmar un convenio con una dictadura yo creo que pasa en pocas partes del mundo no sé yo me junté yo fui con el subsecretario a la firma del convenio fui con el diputado López y el diputado Hondurraga y no pensaba en lo mismo en ese momento bueno yo hablo por mí yo hago un, dos, tres por mí por todos mis compañeros señor presidente a mí me dirigió mi gente todos sus compañeros no porque todos sus compañeros estaban ahí escúchame una cosa esa es la primera pregunta que me gustaría en respuesta rápida y simple si no tal vez lo estoy viendo cuando existe un refugiado porque entiendo que el señor Ojea era refugiado ¿cierto? o sea se le había dado refugio por parte del gobierno que hoy día no gobierna cuando existe un refugiado ¿quién tiene esa información? ¿quién entrega esa información? ¿el ministerio público? el tema político o la policía ¿por qué se lo pregunto así? porque si son las policías las que tienen esa información evidentemente se pueden entregar información entre policías con este convenio y a lo mejor el subsecretario no tiene por qué saberlo porque él no entrega la información o él no manda la información esto es entre policías para ir despejando dudas que hoy día todos los chinos tienen lamentablemente esta comisión está a destiempo porque esto fue hace semanas atrás básicamente en el verano ¿es posible a través de un convenio como este tener información de los refugiados? pregunto ¿es posible que la policía de Venezuela pueda pedir información de los refugiados acá en Chile a través de un convenio como este? porque tampoco está tan porque para como bien lo dijo el diputado Chávez por sus tres medios Venezuela puede haber estado persiguiendo a mucha gente a lo mejor a menos venezolanos pero puede persiguir a ciertos venezolanos o a ciertas personas que ellos lo consideran como terrorista y ellos verán porque ya lo habían manifestado y el subsecretario lo respondió entonces ¿este convenio permite entregar esa información? el artículo tercero y voy terminando en donde el diputado también Chávez hace alusión yo no quiero hacer alusión en el artículo tercero que el inciso quinto que ya el diputado lo dijo yo quiero expresar la última parte de ese artículo perdón artículo tercero me equivoqué artículo tercero artículo tercero inciso quinto asimismo las partes podrán convenir de mutuo acuerdo nuevas acciones o actividades según las necesidades y análisis que convengan o sea eso básicamente a lo mejor puedo entenderlo yo mal es como un cheque en blanco o sea ellos dos verán y se podrán entregar información y podrán entregar información que hoy día no está acá puesta o podrán entregar de un refugiado o podrán entregar de una persona X con nombre y apellido entonces subsecretario estas son mis preguntas pero creo que es muy relevante muy relevante poder entender a qué fuimos y la última pregunta es por qué se cayó el primer viaje que usted tenía si lo podemos saber por agenda porque no está convencido porque no está el acuerdo firmado y si hoy día el acuerdo no está firmado o si está firmado porque todavía hay entonces para no enterarnos por la prensa me gustaría saber primero si el acuerdo ya tiene vigencia debe ser así si está firmado y segundo por qué se cae el primer viaje en donde finalmente la idea era ir con una visión de seguridad y finalmente terminamos semanas después con los sucesos que todos ustedes ya saben gracias presidente subsecretario Monsalve tiene la palabra muchas gracias presidente afortunadamente no soy canciller no llevo las relaciones exteriores del país y tampoco voy a pronunciar respecto a la pregunta que se me hace si puedo decir lo siguiente ya que estamos en la comisión de relaciones exteriores creo que información pública conocida particularmente por esta comisión que tenemos embajadores venezolanos tenemos embajadores en Venezuela y por lo tanto Chile tiene relaciones diplomáticas más allá de la opinión política que podamos tener respecto al gobierno venezolano Chile tiene relaciones diplomáticas con Venezuela tenemos un embajado y una sede diplomática en Caracas segundo hace un mes tal vez más de un mes aquí en Chile se hizo el encuentro de la asociación iberoamericana de fiscales del ministerio público en la cual estuvo el diputado chalper y también tuvo el fiscal venezolano en Chile en Santiago asociación iberoamericana de fiscales de ministerios públicos lo digo porque por lo que veo la posición política del gobierno o de los sectores políticos del país parece que no impiden primero que las policías chilenas se encuentren con las policías venezolanas en Ameripol no impiden que las policías chilenas se encuentren con las policías venezolanas en Interpol no impiden que los fiscales chilenos se encuentren con los fiscales venezolanos en las asociaciones iberoamericanas fiscales y además tenemos embajador entonces yo diría que si queremos utilizar un argumento de esta naturaleza de que no es posible tener ningún tipo de relación ningún tipo de relación porque sería como una traición a la democracia parece ser que las vínculos y las relaciones son de distinto ámbito y de un ámbito bastante más formal que un simple convenio de colaboración entre policías respecto a la pregunta y quiero volver al punto inicial cuando se habla de información el convenio fue público y lo que y lo que se hace primero fue a través yo presento al diputado Olavé responder a una acusación que se publicó en un medio venezolano y que fue reproducida ampliamente en Chile y utilizada para hacer un conjunto de declaraciones para decir primero que autoridades chilenas habían reunido con los servicios de inteligencia venezolana y además para decir que se les había entregado información específica respecto al exteniente Ojeda o sea era una acusación que fue publicada en un medio de comunicación y por lo tanto lo primero que me corresponde a mí es salir a enfrentar esa acusación que era total y absolutamente falsa total y absolutamente falsa la orden en Venezuela fue pública participó el embajador participó el secretario general de la cancillería participó el subdirector nacional de la policía de investigaciones se tomaron fotografías se publicaron esas fotografías en los medios de comunicación de Chile se entregó copia del convenio de los medios de comunicación de Chile que además lo publicaron y distintos medios de comunicación incluso distintos sectores saludaron que hubiésemos podido acceder a tener un vínculo de colaboración en materia policial y posteriormente se acusa digamos de algo que era absoluta y comprendente falso y respecto a eso yo salí a responder de manera inmedita respecto a la ley de refugiados creo que la ley de refugiados es muy clara efectivamente la ley de refugio impide prohíbe prohíbe expresamente incluso cuando ocurren estos hechos nosotros no podemos estar a conocer que el teniente OGEA tenía calidad de refugiado porque está prohibido expresamente decir a quién se le da la calidad de refugio la calidad de refugio no implica necesariamente que la persona esté oculta en el país de hecho el teniente OGEA no estaba oculto en Chile su presencia en Chile era pública no por la información que entregaba al gobierno la policía él hacía pública su presencia en Chile a través de las redes sociales no se requería ningún tipo de información de inteligencia para saber que él estaba en Chile porque él hacía pública su presencia en Chile de manera muy visible a través de las redes sociales de hecho hay que recordar que concurrió y lo transmitía a través de redes sociales a manifestaciones de carácter público por lo tanto su presencia en Chile no era por decirlo así secreta o oculta y la ley de refugio no establece necesariamente que la persona tiene que al día de refugio tenga que estar oculto en el país es una decisión personal y él claramente no tenía la opción personal de mantenerse oculto su presencia en Chile su presencia en Chile era conocida digo esto porque no se requería información de la policía o información de inteligencia para saber que estaba en Chile su presencia en Chile era completamente pública respecto a los niños niñas y adolescentes que plantea el diputado Félix González presidente aclarar una cosa porque el diputado plantea de que los niños podrían ser usados para evitar la reconducción de las personas ya voy a voy a ir a ese voy a ir a ese a ese a ese punto en el caso de los niños niñas y adolescentes hay que recordar que en el caso de la reconducción se reconduce en el caso de los ciudadanos venezolanos voy a radicarme en aquellos solo en aquellos países que autorizan la reconducción en el caso de Bolivia Bolivia no autoriza la reconducción de ciudadanos venezolanos Perú si autoriza la reconducción de personas de origen venezolana esto es bien esto es bien relevante en el caso de Arica y de Chacayuta voy a colocarme la condición de que ingresa un grupo familiar de origen venezolano con dos hijos y que son detectados y son detenidos y son puestos a disposición de la policía de investigación la policía de investigaciones puede iniciar el proceso de reconducción porque en el caso de Perú efectivamente permite la reconducción de ciudadanos venezolanos eso no ocurre en el caso de Bolivia que hasta hace un tiempo atrás era donde preferentemente ingresaban digo esto para diferenciar porque si ingresaran por Bolivia a través de suyo presidente al diputado dan lo mismo si vienen con niños o no vienen con niños no podemos devolverlo a Bolivia que Bolivia no permite la reconducción de ciudadanos venezolanos en la palabra en resumen lo que no está contestado es cuando entra en vigor en definitiva el acuerdo si han entregado o le han pedido información puntualmente respecto del teniente Ejeda y si como interpretan ustedes que una persona investigada o condenada en Venezuela venezolano que se encuentre en Chile si este además se encontre refugiado estaría excluido de la obligación del convenio de Chile de entregar esa información a Venezuela exacto si muy bien tal vez la distinción es sutil pero el convenio está vigente desde la firma su implementación pasa en la diferencia su implementación requiere el nombramiento de contraparte cuestión que no ha ocurrido por parte de Venezuela y por lo tanto no está operativo es una diferencia que puede parecer sutil pero que es relevante de plantear no por lo menos desde el ministerio del interior no existe ninguna información respecto a que se haya solicitado al ministerio del interior o a los policías ninguna información que tenga relación con el teniente general ninguna respecto a la pregunta que usted realiza yo solo para ratificarlo me reuní con la policía de investigaciones respecto a la condición de los refugiados porque efectivamente la condición de refugiados por decirlo así tiene un pero que es secreta y por ser secreta digamos a su vez no se entrega a nadie y efectivamente frente a la eventualidad del riesgo que usted plantea Rassullo presidente diputado que tiene que ver con que se pida la información desde una intervención policial cualquiera de cualquier país respecto a un ciudadano que pudiera tener la condición de refugiados en Chile y respecto a la cual la policía de investigaciones no tiene la información de que esa persona tiene la calidad de refugiado que pudiera ocurrir producto de ese hecho yo personalmente me reuní con la policía de investigaciones primero para garantizar de que nos había pedido información y en segundo lugar para establecer un vínculo también cierto de información entre el Servicio Nacional de Migraciones y la policía de investigaciones que para efectos de cualquier información que se solicite de un ciudadano extranjero que está en Chile tiene que cotejar previamente si ese ciudadano tiene o no tiene la condición de refugiado la diputada Jertes después la diputada Muñoz y después el diputado Maya y el diputado Andurraga pero como lo estamos haciendo en rondas dado la Jertes y la diputada Muñoz espero que tratemos de acotar un poco las palabras los tiempos para que después escuchara el canciller bueno gracias presidente agradecerle al subsecretario a su equipo al señor canciller que estén acá y en primer lugar quería a través suyo disculparme subsecretario porque cuando nosotros invitamos autoridades políticas se supone que es para inquirir antecedentes y no para retarlas porque eso no 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 se nos corresponde no se hace estamos en la comisión de relaciones exteriores eso es creo que hay que tenerlo bastante en cuenta presidente en segundo lugar creo que aquí se ha dicho con mucha claridad la diferencia entre un convenio de cooperación policial y un tratado ese es el ABC es decir no es una opinión de la cancillería o sea nuestro ordenamiento jurídico establece que el tratado se firma entre sujetos de derecho internacional es decir estados u organizaciones internacionales eso es un tratado y ese tratado es siempre fuente además de derecho internacional el convenio es otra cosa por lo tanto insisto y agradezco que esclarezcamos y sobre todo porque somos la comisión de relaciones exteriores tengamos claro la diferencia entre uno y otro en tercer lugar a mí me parece extraordinariamente alentador que se estén firmando convenios de cooperación policial sobre todo en el marco de la convención para la persecución de la delincuencia organizada transnacional es sumamente importante porque es esa cooperación la que indudablemente nos va a permitir avanzar no es el único instrumento pero es un instrumento fundamental y tal como lo señaló el subsecretario suscribir un contrato de cooperación policial con Venezuela es evidente por las razones que el subsecretario señaló por la cantidad de venezolanos que existen acá por la cantidad de población penal de nacionalidad venezolana que hay ahora respecto también al que no se ha implementado también quizás estoy diciendo así bien precisa el subsecretario señaló claramente por qué no se ha implementado todavía no tenemos la contraparte venezolana esa es la razón por la cual no hay en este convenio no hay aspectos extraños oscuros indecernibles que nos llevan no se sabe por qué caminos no este es un convenio de cooperación policial igual a lo que se han suscrito con innumerables países con los cuales tenemos la necesidad de firmar esos convenios entonces creo que yo ruego que seamos realmente serios y que no sigamos estirando situaciones dramáticas acadecidas en este país como fue el secuestro y asesinato del exteniente Ronald Ojea estirarla para buscarle involucramientos de no sé qué del gobierno o sea de verdad creo que es una irresponsabilidad seguir persistiendo en esa ruta que fue un fracaso perdón estoy hablando en definitiva sí hay que pedir la palabra y no diálogos bilaterales ya permíteme en definitiva eso quiero recalcarlo llamo e invito a la seriedad a la seriedad y a la rigurosidad porque aquí estamos repito en la comisión de relaciones exteriores de la cámara de diputados y todo lo que digamos queda consignado en las actas entonces creo que por favor empecemos por saber cuál es la diferencia entre un tratado y un convenio gracias presidente qué artículo del reglamento diputado no porque dijo de reglamento si no es pere su puesto en la palabra ya lo pongo después nuevamente los pongo después los pongo al final diputada francesca muñoz perdón gracias gracias presidente saludar a los invitados y bueno igual encuentro complejo el escenario que se está dando aquí de diálogo que tenemos que tener aquí en la comisión presidente yo quería primero referirme a la situación que dijo el subsecretario en relación a que las personas ciertos los venezolanos que están en las cárceles no están en la por no tener antecedentes no están en la cárcel de alta seguridad si pudiera profundizar en eso porque en el fondo como no tienen antecedentes no hay información no hay nada no sé como que para mí hay una lógica detrás cierto más vale prevenir que curar no sé ahí como que si nos podría profundizar al respecto qué está pasando con esas decisiones subsecretario lo otro en cuanto a lo que decía el diputado que me antecedía en cuanto a el tema de la trata de niños el ingreso de niños también porque hay una cruda realidad que estamos enfrentando en nuestro país recordar que lamentablemente está creciendo lo que son las cifras de la explotación sexual y comercial de niños en nuestro país y lamentablemente en el contexto de los niños que están al cuidado del estado están subiendo las cifras entonces yo encuentro grave que además se lo esté sumando cierto lo que es el ingreso de niños sin documentos sin antecedentes qué está pasando también con eso porque las cifras están aumentando en este contexto pero vuelvo a insistir hay otros elementos también que me preocupan en la línea de lo que manifestó el diputado que me antecedía y lo otro que más va más que nada en la línea de lo que viene luego la exposición del canciller pero igual me gustaría que él me aclarara cierto desde ya cuáles son los mecanismos existentes desde ya para concretar las expulsiones que se pueden cierto por venezolano o extranjero en el fondo en este caso personas venezolanas cierto que han cometido delitos o sea cuáles ahora los mecanismos existentes que ya se tienen para concretar las expulsiones y que evidentemente venezuela no está ejerciendo no hay cierto diálogo se entiende que ahora ya se está avanzando en el convenio de colaboración pero aquí hay algo previo y eso me gustaría evidentemente que en la exposición del canciller nos pudiera aclarar ya los mecanismos que ya están existentes y que en el fondo no se están utilizando muchas gracias diputado Muñoz subsecretario después se preparan el diputado Maya y el diputado Andurra deberíamos darle la palabra al canciller si miren ya que estamos en la Comisión de Relaciones Exteriores tal vez a propósito de lo que se ha planteado aquí porque la amenaza de las organizaciones criminales de carácter transnacional es una amenaza que hoy día es considerada tal vez una de las principales amenazas para los estados de América Latina de Europa y de todo el mundo y también parece que hay un consenso respecto a que para luchar respecto a organizaciones que en materia de capacidad de inteligencia de capacidad de organización de capacidad financiera de capacidad de armas pueden incluso desestabilizar estados completos es indispensable establecer estructuras de colaboración internacional que sean eficaces para luchar contra esta amenaza ya que estamos en la Comisión de Relaciones Exteriores solo quiero dejar dos elementos de debate Europa tiene un comité permanente operativo de cooperación en materia de seguridad que reúne a las autoridades políticas a cargo de la seguridad de los países europeos es un comité permanente que tiene carácter de tratado eso no existe en América Latina eso no existe en América Latina en América Latina tenemos relaciones de colaboración tenemos comités que funcionan por la disposición de la voluntad de los países no tenemos un tratado en materia de cooperación a nivel de estados en esta materia segundo Europa tiene Europol que también tiene carácter de tratado nosotros recién en diciembre firmamos nuestra disposición como país a que Ameripol se transforme en un organismo internacional y que los países lo ratifiquen en el marco de un tratado internacional lo digo porque creo que si uno mira las amenazas que tiene hoy día y las que tiene hacia adelante la no institucionalización de la cooperación internacional en materia de seguridad puede ser un gran error tal vez del continente que tiene la amenaza ya no en el patio de al lado no en el vecino del frente la tiene dentro de la casa porque en el caso de América Latina y de Centroamérica están los tres países proveedores de droga para todo el mundo en materia de cocaína y está cerca del 35% de los delitos violentos del mundo en un continente que no concentra más del 8 o 10% de la población mundial o sea es una amenaza muy severa y nosotros estamos atrasados en materia de cooperación internacional en materia de seguridad el caso de las cárceles efectivamente tenemos una dificultad coloco el ejemplo más cercano a propósito del lamentable asesinato del teniente Ojeda hay un detenido que tiene 17 años que tiene que es ciudadano de nacionalidad venezolana que está en la cárcel y cuyo tratamiento es completamente distinto si tiene 17 o tiene 20 años bueno y por lo tanto lo primero lo primero y aquí volvemos a la necesidad de tener información es saber qué edad tiene y no podemos saber qué edad tiene si no tenemos vínculos para poder pedir esa información oficial al estado venezolano y eso es determinante para la seguridad de nuestro país es que Venezuela debo decirle diputado para derribar mitos porque voy a ir al tema de las expulsiones digo vuelvo a reiterar esto porque finalmente el ministerio público le tuvo que pedir información a Venezuela si tiene si tiene que procesarlo y cómo lo procesa con qué edad lo procesa a quién le pide la información no no pero si no solo no solo el ministerio interior y la policía de investigación es poder información por algo la fiscalía forma parte de la asociación iberoamericana fiscales donde también tiene relaciones de colaboración con Venezuela pero tuvo que pedirle información a Venezuela para ratificar la edad de la persona que estaba deteniendo la información que recibió el ministerio público que tiene 17 años dicho eso y voy al tema de la por eso es que también cuando tenemos una persona que está en un recinto penitenciario que cometió un delito necesitamos que gendarmería por ejemplo también pueda saber si esa persona tiene o no tiene es parte de una estructura criminal o no es parte de una estructura criminal juega un rol de liderazgo no juega un rol tiene que necesariamente como muy bien plantea la diputada tener información para poder clasificar el nivel de riesgo o de la población penal y voy a lo de las expulsiones y coloco un ejemplo de que es posible establecer ciertos elementos de cooperación independiente de las diferencias políticas que pueden existir para expulsar tenemos dos tipos de expulsiones las expulsiones de carácter judicial que son personas que están condenadas por delitos catalogados como crímenes o sea tienen penas mayores de a 5 años que cuando terminan su condena son expulsados judicialmente esa persona va de la cárcel al aeropuerto o sea no hay punto intermedio esa persona sale de la cárcel y es llevada al aeropuerto y subida a un avión comercial y de vuelta a Venezuela en eso no hay problema no hay problema no tenemos dificultades en esa materia en las expulsiones de carácter judicial pero después tenemos las expulsiones de carácter administrativo que son personas que no han cometido delitos o por lo menos no hay antecedentes en Chile que hayan cometido delitos pero ingresaron de manera irregular fueron detastadas y fueron denunciadas por ingreso irregular y se inició un proceso administrativo de expulsión que terminó en una resolución de expulsión ¿cierto? para expulsar a esa persona para expulsar a esa persona ya tengo el decreto firme la ley me faculta a ir a buscar ¿cierto? encontrarlo detenerlo y me permite detenerlo por cinco días no me permite detenerlo por más por lo tanto durante esos cinco días yo tengo que hacer el proceso para subirle a un avión y expulsarlo como mi vida son los aviones comerciales tengo que comprarle el pasaje pero tengo cinco días para expulsarlo una vez que lo encontré ¿ah? le compro el pasaje ¿ah? pero para poder ejecutar la expulsión necesito la corroboración de la identidad o sea yo tomé a una persona que aquí en Chile dijo que se llamaba Juan Juan Monsalve ¿ah? y Juan Monsalve Chalper el segundo apellido y y lo diste la resolución por ese nombre lo encontré lo tengo detenido ahora tengo que comprarle el pasaje en un plazo de cinco días pero Venezuela no me deja expulsarlo si es que no corroboro la identidad o sea si es que no demuestro que esa persona efectivamente tiene ese nombre en Venezuela ¿y cómo lo hago? tengo que consultarle al consulado venezolano no tengo otra alternativa si no tengo la corroboración de la identidad por parte del consulado venezolano y terminan esos cinco días tengo que soltarlo bueno entonces ¿qué se hizo? como esto efectivamente ocurría nosotros llegamos a un acuerdo consular con los venezolanos en noviembre del año pasado que está aquí un acuerdo consular con los venezolanos después de hartas conversaciones para que ellos nos garantizaran que cuando solicitábamos la corroboración de identidad nos hicieran esa corroboración en menos de 48 horas para nosotros efectivamente poder proceder a subir los aviones en el marco de los cinco días comprar el pasaje y poder expulsarlo la realidad es que efectivamente el consulado venezolano ha cumplido con ese compromiso y por lo tanto pasamos de un consulado venezolano que cuando le pedíamos la corroboración de la identidad se podía demorar cinco días diez días quince días y nos impedía expulsar a un consulado que no corrobora la identidad en menos de 48 porque firmó no es que haya firmado llegó a un acuerdo consular con Chile entonces lo quiero decir a propósito lo que pregunta es que pasa con las expulsiones con las expulsiones administrativas tenemos estos requerimientos tenemos que tomar detenida a la persona tenemos cinco días para mantenerla detenida tenemos que corroborar la identidad con el consulado venezolano tenemos que comprar el pasaje y subirle a un avión si queremos como empezamos a hacer el año pasado pulsarlas a través de una aerolínea charter como es estelar me ocurre lo siguiente tengo que tomar detenida a las personas si tengo 60 cupos en el avión tengo que tomar a las personas las 60 que voy a subir en el avión tengo que corroborar la identidad y tengo que informarle al gobierno venezolano de ese avión y de las personas que van a ir en ese avión con un plazo de cinco días previo al despegue del avión que justo lo que tengo va a ser todo entonces es justo este punto este punto requiere por lo tanto la garantía para mí de que si yo acuerdo un vuelo para el viernes efectivamente Venezuela autorice que pueda aterrizar el viernes porque si me lo cancela todo lo que se hizo ¿cierto? finalmente tenemos que soltar a las personas quiero decir también respecto al tema de lo que ocurre es que en el caso de las expulsiones nuestro interés único y exclusivo era tener una regularidad de vuelos vía charter con Venezuela de manera de saber que todos los viernes o cada dos semanas los viernes teníamos un vuelo sabíamos que no lo iban a recibir y por tanto poder planificar con la policía de investigación y con servicios de acción de migraciones la búsqueda de las personas su detención su corroboración de identidad su isla al avión y saber que el avión iba a despegar y saber que ese avión iba a aterrizar eso ha ido avanzando no sé si las discusiones que se han producido en el último tiempo finalmente van a facilitar o hacer más difícil estos procesos porque quiero solo decirles como último mensaje que otros países lo están haciendo y otros países tienen más diferencias que nosotros por lo menos desde lo que uno persigue públicamente porque si hay un país que está hoy día enviando aviones con retornos de ciudadanos venezolanos a Caracas es Estados Unidos es Estados Unidos bueno está bien pero lo que te digo es que obvio porque por otras razones que tú conoces muy bien pero lo que te digo lo que digo es que nosotros nosotros como otros países como otros países necesitamos establecer mecanismos que nos permitan hacer efectivos en todos los procesos de expulsión con todas las cautelas que tiene estos procesos pero que también nos permitan ser eficaces en una tarea que también creo que todos los chilenos y chilenas comparten quizá hay personas que tenemos antecedentes que constituyen un peligro para el país tenemos que expulsar y tenemos que ser eficaces en la expulsión eso es muy difícil hacer si no tenemos acuerdos con el país a donde queremos expulsar ¿el artículo? gracias señor presidente artículo 280 número 5 en relación con el artículo 281 señor presidente la diputada Hertz se ha permitido pedir perdón a nombre nuestro y llamarnos la atención como si fuéramos niños señalando que nosotros inventábamos elucubraciones oscuras para tratar de insistir con un secuestro eso me parece que es una falta de respeto creo que si ella quiere decir algo hace una pregunta que lo haga pero no tiene por qué inmiscuirnos al resto ni menos disculparse ni de esa forma llamarnos la atención creo que no es propio creo que ella tiene el legítimo derecho de opinar como le plazca y plantearlo y hacer preguntas pero creo que esa no es la forma y eso nos falta el respeto y además le recuerdo a la diputada Hertz que el fiscal nacional señaló que una de las investigaciones y de las aristas dice precisamente relación con el secuestro y precisamente una de las aristas tiene que ver con un ejército venezolano ingresando a Chile por lo tanto las preguntas que hemos formulado que a ella no la han incomodado tiene que ver con la investigación que aún está en curso y no ha terminado por lo tanto es sumamente legítimo que las preguntas que estamos formulando acaso las que se hace todo Chile y muy bien que se contesten justamente para evitar elucubraciones justamente muchas de las respuestas que ha dado recién ahora la última que acaba de explicar el señor subsecretario es muy bueno que lo aclare de esta forma porque los chilenos desconocemos el proceso el detalle de cada una de las cosas entonces es muy beneficioso pero yo le pido que llame a la orden a la diputada porque creo que ella puede dar su opinión y hablar por ella pero no empezar a faltarnos el respeto y hablar por el resto más aún cuando lo que ella hablaba como ridiculizando nuestra postura es la postura de una de las aristas de investigaciones que el fiscal nacional acaba de señalar muchas gracias señor presidente muchas gracias diputado Chubel diputado Maya después el diputado Honduras gracias presidente yo presidente yo espero de esta mesa y de esta comisión el respeto entre colegas hace mucho rato se está dando que están interrumpiendo al subsecretario a los demás colegas a las colegas que están hablando entonces pongámonos serio esta es una comisión donde se están dando tiempo donde hay puntos de reglamento que se pueden solicitar entonces yo espero que dejemos de lado la falta de respeto en esta comisión que es por lo demás una de las comisiones que tiene más responsabilidad también en cuanto a los temas internacionales acá en el congreso para mí es muy importante esta comisión en particular porque está tanto el subsecretario del interior como el canciller porque la región de Arica Parinacota que yo represento es una de las regiones más afectadas por los problemas de la migración irregular y de la delincuencia los problemas de seguridad que nosotros hemos tenido desde hace cuatro años y los problemas de migración irregular se han dado con mucha constancia en nuestra región y en nuestra ciudad y por eso para mí es muy importante que ahora se estén haciendo cosas que se estén haciendo esfuerzos por solucionar esta situación recuerdo que el gobierno anterior se limitó a llegar a la frontera de Venezuela a invitar al pueblo venezolano a Chile a eso se limitó el gobierno anterior este gobierno por lo menos está haciendo esfuerzos que quizás hay que incrementar que quizás no son los suficientes pero por lo menos se están haciendo los esfuerzos y esto es un esfuerzo importante creo que aquí yo quiero tomar un poco de las palabras del colega Félix hay un problema muy importante con los niños y niñas en la región de Arica Parinacota nosotros vemos cómo entran sin saber si son hijos de las personas que dicen que son sus padres o su madre o algún tutor no sabemos la identidad de esos niños y niñas ellos dicen que tienen ciertos nombres pero tampoco sabemos si esos nombres son los de esos niños y niñas o las de esas personas que vienen entrando nos encontramos alguna vez con el el organismo mejor niñez que el Exename cuando todavía no existía este nuevo organismo que se creó hace poco para tratar a los niños y niñas con conflictos o adolescentes con conflictos delictuales ellos nos decían acá llegan personas mayores que se notan mayores y que dicen que tienen 16 años 17 años 15 años entonces yo creo que es importante subsecretario que en este esfuerzo que se está haciendo con las policías también ver el tema de la trata de niños y niñas y tratar de integrarlo no sé si es posible que está dentro de mis preguntas integrar la trata de niños y niñas en este acuerdo principalmente especialmente la trata de personas pero la trata de niños y niñas en las esquinas de Arica en cada esquina de Arica en cada semáforo de Arica hay mujeres hombres con niños y niñas de la mano y que los dejan ahí y que lo hacen trabajar y lo hemos denunciado un montón de veces trabajan en las esquinas vendiendo dulces vendiendo chupetes o muchas veces solamente están ahí en ese sector vemos a veces mujeres que un día tienen dos niños al otro día tienen dos niños diferentes y al tercer día tienen otros niños ¿se entiende en ese sentido o que se lo están cuidando a otra persona que está trabajando o esto es lisa y llanamente trata de niños y niñas y que se están utilizando para suena muy duro el término que voy a decir pero como arriendo y muchas veces como pasaporte para entrar a nuestro país entonces ¿cómo vamos a solucionar este problema y cómo soluciona y si podemos con este convenio que se está realizando solucionar ese problema de la trata de niños y niñas que se está dando en la frontera que se está dando en la región de Arica Parinacota y que estoy seguro que en algún momento va a llegar también a la zona central así como hace cuatro años nosotros teníamos torturados teníamos muertos teníamos enterrados vivos que con el mismo sistema en las tomas que en la toma de Cerro Chuño principalmente donde han encontrado varios cadáveres donde está el tren de Aragua operando donde está el brazo de los gallegos entonces eso nosotros lo hemos visto allá ustedes lo están viviendo acá cuatro años después y esto de la trata de niños y niñas y esto del préstamo de niños para trabajar en la esquina lo van a vivir en algún momento ustedes nosotros lo estamos viviendo en Arica y es preocupante entonces subsecretario y canciller también si podemos hacer algo con respecto a esto si podemos incluirlo dentro de este acuerdo de las policías para que entreguen los nombres de los niños y niñas que nacieron en Venezuela de los niños y niñas que vienen a Chile de las familias si son o no los papás esas personas yo no sé si me traen un niño una niña de Venezuela y que la traen raptada o no la traen o la traen obligada obligado no sabemos hoy día si no sabemos quién entra a Chile menos sabemos si son los papás de esos niños y tampoco sabemos los nombres y ni las edades de esos niños y niñas y de gente adulta que se dice ser adolescente o niño o niña para cometer fechoría entonces este acuerdo nos va a servir para eso este acuerdo cómo ayuda a la frontera de Chile que no es la frontera de Arica porque muchas veces se malentiende esto se nos sacan policías de la región de Arica Parinacota para poner en la frontera y la frontera de Chile es eso la frontera de Chile no la frontera de Arica por lo tanto cómo ayuda y cómo aporta este convenio de cooperación entre policías a la frontera de nuestro país vamos a ver disminuidos los casos de ingresos irregulares vamos a ver disminuidos los casos de trata de personas vamos a ver disminuidos los casos de robos de vehículos que vemos todos los santos días en Arica se roban un vehículo y lo llevan a la frontera y lo roban cómo vamos nosotros este convenio logra aportar en algo a la frontera de nuestro país esa es la pregunta que yo le hago y si se puede incluir a los niños y niñas en este acuerdo muchas gracias Gracias presidente por su término salvar al canciller y al subsecretario del interior que están aquí presentes dos hechos una convicción y tres preguntas el primer hecho la investigación del secuestro y asesinato del exteniente Ojea está radicado en el ministerio público no se ha descartado ninguna hipótesis primer hecho segundo hecho el acuerdo por el cual usted ha sido convocado invitado a esta comisión no estaba en vigencia en el momento del secuestro tampoco está en vigencia hoy día por lo tanto nada puede tener que ver dicho acuerdo con el con el crimen del del exteniente Ojea yo creo que eso es bueno señalarlo también como hecho mi convicción Venezuela no tiene los estándares de separación de poderes del estado de una democracia dicho en corto por eso y por otras razones a mi juicio Venezuela es una dictadura dicho todo lo anterior mis preguntas son las siguientes con los antecedentes que tenemos hay algún resguardo o corrección o instructivo que hacer respecto al convenio que está firmado usted señaló una acción específica que le pidió a las policías que chequearan antes con migraciones cualquier requerimiento extranjero entonces mi segunda pregunta ¿esa es una instrucción formal dado a ambas policías o es solo de una reunión verbalmente? y lo tercero si hay algún otro resguardo que tomar para que aprendamos de esta situación el convenio no estaba vigente por lo tanto no afecta pero si no se corrigen esos eventuales resquicios que podría tener el convenio podría significar que se usara mal por un país que a mi juicio es una dictadura es la persecución de ciudadanos de su país que estén en Chile muchas gracias diputado el diputado Raúl Soto tiene la palabra muchas gracias presidenta saludar por ciento en medio al señor canciller y al subsecretario un par de comentarios y después un par de preguntas presidenta creo que de la exposición del subsecretario hay varias conclusiones que se pueden sacar y que desde mi perspectiva son tranquilizadoras primero que una cosa es el convenio y otra cosa muy distinta es lo que ocurrió con el exteniente Ojeda y con su secuestro y asesinato y es importante separar agua porque políticamente es bien fácil mezclar situaciones que nada tiene que ver o buscar mezclarlas para sacar algún aprovechamiento político respecto del convenio me parece que es súper clarificador lo que se ha expuesto creo que no solamente es positivo sino que es necesario que existan relaciones diplomáticas que existan este tipo de convenios de colaboración cuando el principal desafío que tiene Chile justamente es la crisis de seguridad que está muy ligada a la crisis de migración y que por lo tanto para eso necesitamos colaboración necesitamos información con todos los resguardos por cierto del estado del estado de Chile que se requieren y de la soberanía y no me cae ninguna duda que así iba a ser de hecho cuando empezó a haber mucha presión política pocos meses atrás para acelerar los procesos respecto de las expulsiones yo no escuché ninguna voz política de la A a la Z cuestionar el hecho de que se abrieran canales diplomáticos con Venezuela para tener este tipo de colaboración y para permitir justamente las recondrucciones y las expulsiones de manera tal de que vayamos buscando un camino de salida a la crisis que estamos viviendo entonces me preocupa que a propósito de esta confusión hoy día se ralentice ese proceso se retrotraiga volvamos a foja cero al menos la discusión política ¿no? al punto de cuestionar un convenio de colaboración que es tremendamente importante que es fundamental para esos efectos por lo tanto adelante con eso ya no mezclar aguas es evidente que poca información se tenía respecto del convenio o de su detalle ¿verdad? acabamos de enterarnos que está vigente pero no implementado una sutil diferencia que que todavía puede confundir algunos ¿verdad? y por lo tanto siempre cuando hay poca información cuando hay opacidad o algunos pueden aprovecharse u otros podrán confundirse no malintencionadamente pero pero evidentemente que se presenta su eficacia cuando se trata de un gobierno que muchos consideramos dictatorial y que tiene posibles intereses en otros países del continente también por lo tanto eso bien por el otro lado está el secuestro y el asesinato del exteniente Ojeda y eso está radicado como bien dijo el diputado Undurraga en el ministerio público hay una investigación en curso que espero llegue al fondo y revela efectivamente que fue lo que ocurrió y ahí responsablemente no hay que descartar ninguna hipótesis por cierto o sea puede eventualmente haber injerencia donde hay para acometer un acto de este tipo en Chile dado que además se trataba de información pública de que estaba acá y donde estaba y que actividades realizadas por supuesto que sí no es algo que responsablemente se puede descartar puede que se trate de una hipótesis de vinculación al crimen organizado a otro tipo de actividades ilícitas personales del exteniente Ojeda y que tuvieron como resultado esta actividad también puede ser y puede eventualmente ser otra alternativa y eso lo dirá la investigación nosotros tenemos que respetar aquello lo que no me parece responsable es que algunos traten de instalar que hay alguna participación del gobierno contra los propios intereses del estado de Chile o sea parece irrisorio pero algunos han esbozado esa tesis que a propósito de este convenio que ya dijimos no tiene nada que ver con esto otro se estableció alguna especie de relación o de traspaso de información que facilitó el delito que se cometió que es gravísimo algunos han instalado esa tesis y me parece de una irresponsabilidad brutal o sea estamos hablando de un tema tanto respecto al convenio y crisis de migración como también respecto al asesinato donde está involucrada la soberanía nacional donde están involucrados los principales temas que tenemos que resolver en Chile y por lo tanto deben ser políticas de estado y tenemos que tener mínimos acuerdos transversales en esta materia no podemos estar sacando ¿verdad? pequeñas ventajas y del otro lado también para ser justo o sea también hemos escuchado teorías conspirativas desde el otro lado respecto de que aquí hay una operación de la CIA ¿verdad? para efectivamente tratar de generar alguna señal en dirección contraria a los intereses de Venezuela es decir yo creo que ambas tesis son igual de responsables ¿ya? y no podemos acá basarnos en teorías conspirativas para hacer política pública seria en materia de seguridad ni mucho menos en materia de relaciones exteriores por lo tanto valorar la intervención del subsecretario también del canciller y yo espero que tengamos un mínimo consenso en esta materia ¿no? que dejemos que la investigación avance por su curso y que tratemos de colaborar para que estos convenios ayuden a resolver los problemas que tiene el país gracias presidente señor subsecretario ¿se puede responder? después le va a dar la palabra al canciller sí muy preciso otra vez soy yo presidente al diputado Hondo Raga decirle que efectivamente es una conversación en la cual se pidió conformar un procedimiento que hay que formalizar y que tiene que vincular la información del Servicio Nacional de Migraciones con la información que se le solicita a las policías desde otros países los niños, niñas y adolescentes son un motivo de preocupación a propósito lo que plantea el presidente el diputado Maya hay que recordar que en el caso de Venezuela hay ciertas características particulares que lo hacen aún más difícil en Chile estamos acostumbrados que posteriormente al nacimiento la persona tenga un número una cédula de identidad bueno eso no ocurre en Venezuela en Venezuela a los niños y niñas solo se les entrega cédula de identidad después de cumplir los nueve años así es esa es la realidad normal o sea es el procedimiento habitual del país y previo a los nueve años tienen un hasta de nacimiento y el hasta de nacimiento tampoco lo da una institución como nosotros conocemos que es el registro civil sino que en lo que se dice en Venezuela se entrega un parte de nacimiento por parroquia parroquia entiéndase por comuna escrito claro escrito a mano y por tanto efectivamente como no hay cédula de identidad un niño venezolano de cinco años podría llegar a la frontera de Chile y no lo podemos pedir la cédula de identidad porque no en la práctica formal del país la cédula de identidad solo se entrega después de que los niños cumplen nueve años de edad y obviamente uno podría requerir el hasta de nacimiento el hasta de nacimiento como he dicho se entrega de manera diferenciada por parroquia y es un papel escrito a mano por lo tanto tampoco tiene la garantía suficiente para poder ratificar la identidad del menor muy 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 breve para que después abra el canciller y ahí uno hay no mentira secretario una pregunta eso porque me me sorprendió el tema o sea un niño de cinco años bajo ese formato en Venezuela puede ingresar y como ingresa a Chile como se haga un pasaporte no tiene pasaporte solamente con ese documento escrito a mano como lo hace con la aerolínea que te viene un RUT a lo mejor se va a decir para ilustrarme no va es que hay que diferenciar el ingreso regular del ingreso irregular el regular ingresa con pasaporte pero pero si es ingreso irregular no tenemos como cotejar la identidad del menor por eso es que tanto en Arica como en Colchane el ministerio público ha instalado lo que se llama fiscales de familia que lo ha puesto en el paso fronterizo o sea en este momento en ambos puntos hay presencia física presencial de fiscales del ministerio público justamente para cautelar los derechos de los niños niñas y adolescentes porque si volvemos a la amenaza por la cual partió esta conversación que es el crimen organizado transnacional si uno deja fuera los dos principales elementos que caracterizan al crimen organizado transnacional que es infiltrar la economía e infiltrar a las instituciones del Estado y los deja al lado y después buscan los negocios a los que se dedica a los mercados a los que se dedica claro lejos el principal mercado del narcotráfico 75% de las organizaciones criminales se dedican al narcotráfico como actividad principal no necesariamente única pero si uno empieza a bajar está el mercado del narcotráfico está el mercado de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes está el mercado del tráfico de armas sí cada vez más el comercio ilegal de minerales y también de madera entonces como ustedes ven la trata de personas es uno de los grandes mercados a los cuales se dedica al crimen organizado transnacional y las fronteras son los sectores de mayor riesgo y de mayor violencia de américa latina o sea si uno busca la triple frontera entre brasil paraguay y argentina y después va a la frontera entre brasil colombia y paraguay va a encontrar los lugares más violentos y donde están asentadas las organizaciones criminales porque allí es donde se produce el tráfico de drogas allí es donde se produce la trata de personas el tráfico ilícito de migrante el tráfico de armas es a través de las fronteras por tanto solo decir a propósito de la conversación que se ha abierto respecto a los niños niñas y adolescentes que el mercado de trata de personas como mercado de crimen organizado transnacional es una de las principales preocupaciones de la cooperación internacional y por tanto lo que se ha acordado con los países de América Latina y por el cual va a estar la ministra del interior ecuatoriana y el ministro del gobierno de Bolivia seguramente las próximas semanas en Chile es porque nos comprometió entre los tres países a proponer planes de acción operativos en los principales mercados ilícitos del crimen organizado de América Latina armas trata y tráfico de inmigrantes y narcotráfico secretario le voy a dar la palabra sobre este tema quedan 20 minutos al ministro de relaciones exteriores muchas gracias presidente y por su intermedio saludo aunque tardíamente a las señoras y señores diputados que nos acompañan creo que el análisis que ha hecho el subsecretario del interior respecto del acuerdo policial con Venezuela ha sido absolutamente exhaustivo sí sin embargo quisiera agregar un par de elementos en primer lugar quisiera destacar la forma en que el tema de la seguridad se ha transformado en una prioridad de la política exterior antiguamente nosotros veíamos los temas del crimen transnacional organizado como un tema relativamente ajeno conocíamos la convención de Palermo pensábamos que era un fenómeno que estaba lejos de nuestro país lamentablemente todos sabemos que la situación ha cambiado de manera radical Chile no es una excepción este es un problema que está afectando a todo el mundo afecta a América Latina incluso a países que han tenido una gran tradición de estabilidad como puede ser Uruguay hemos visto lo que ha sucedido en la ciudad de Rosario la tercera ciudad en importancia en Argentina y también es un fenómeno que está afectando a países europeos a muchos miembros de la Unión Europea y en consecuencia este es un tema que se ha convertido en un tema muy prioritario también para la Cancillería y en ese sentido hemos trabajado conjuntamente con el Ministerio del Interior tanto a nivel multilateral como también a nivel bilateral y a nivel multilateral como también lo señaló el subsecretario tenemos algunos mecanismos uno de ellos una convención de Naciones Unidas el segundo es Interpol el caso de Interpol ha sido más efectivo que la convención de Naciones Unidas que tiene un carácter extremadamente general y muchas veces voluntario eso es algo que hay que subrayar y por cierto hay una política ahora de promoción de acuerdos bilaterales que ya explicó de su subsecretario yo quiero decir que los acuerdos de cooperación policial son acuerdos de facilitación son son acuerdos que tienen un carácter voluntario no están imponiendo obligaciones lo que quiero decir con eso es que si un país X nos pide a nosotros una información que nosotros consideramos que tiene un carácter delicado porque puede afectar por ejemplo a personas que tienen refugio político o personas disidentes de otros países no es una obligación del Estado de Chile entregar esa información y de ahí es que en realidad este tipo de acuerdos tiene como dije antes un carácter voluntario también en su ejecución es decir no está estableciendo obligaciones de proporcionar información otro elemento que quiero señalar es que lamentablemente para bien o para mal la autorización del ingreso y del egreso de ciudadanos de un país sigue siendo una atribución soberana de los Estados nadie puede obligar de acuerdo al derecho internacional a un Estado a recibir ciudadanos y tampoco se puede obligar a un Estado a dejar salir ciudadanos de su país son atribuciones soberanas de los Estados y dependen de la voluntad de los propios Estados a no ser que esos Estados se hayan obligado a través de instrumentos legales cosa que puede suceder en el caso por ejemplo de sistemas de cooperación regional muy avanzado como puede ser el caso europeo los acuerdos de reconducción también que son que se establecen entre países son acuerdos negociados de manera muy cuidadosa y son acuerdos que generalmente tienen un carácter transaccional ¿qué quiero decir con eso? si la Unión Europea negocia un acuerdo de reconducción de ciudadanos de terceros países con Turquía lo hace digamos justamente en un marco transaccional en el cual Turquía acepta recibir una cantidad determinada de ciudadanos de terceros países y dejarlos en su territorio en condiciones que Turquía determinará pero por otra parte la Unión Europea le entrega una gran cantidad de recursos a Turquía para digamos recibir esos refugiados entonces estamos hablando ahora por ejemplo hay una negociación que ha despertado también un debate político muy intenso en el Reino Unido respecto a la posibilidad de que Ruanda reciba a ciudadanos de terceros países es decir no ruandeses y tampoco británicos que están en territorio británico que son solicitantes de asilo y mientras se tramitan esas solicitudes de asilo cosa que sucede a lo largo de varios años de duración Ruanda se comprometería a recibirlo este es un acuerdo que todavía no está vigente porque hay también una serie de dudas respecto de su legalidad entonces en ese mundo estamos justamente tratando de lograr acuerdos de reconducción o bien acuerdos de cooperación policial existe también una convención interamericana para el cumplimiento de condenas penales en extranjero una señora diputada preguntó por eso esa convención interamericana está vigente pero también un estado puede negarse a recibir a un ciudadano incluso de su propio país para el cumplimiento de una pena de acuerdo a determinados criterios entonces estamos hablando de un área en que sigue imperando la soberanía de los estados y obviamente eso plantea dificultades importantes yo no sé señor presidente si hay necesidad de algún otro complemento pero yo creo que lo que hemos escuchado respecto del acuerdo de cooperación policial con Venezuela es más que suficiente creo yo en términos de información ¿les parece que no sé si tiene alguna pregunta pero tratemos para que alcance a tratar por lo menos el punto de Haití el canciller vamos a Haití ya 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 si gracias presidente yo simplemente quisiera pedir que se nos oficie con el contenido de la consulta que hace la subsecretaría del interior a cancillería sobre el alcance y la naturaleza jurídica del convenio y la respuesta que le da cancillería por favor me gustaría tener esa cosa por escrito también presidente pedirle un oficio respecto de cuáles serían los flujos migratorios en nuestros pasos fronterizos con la zona norte del país con Perú y con Bolivia particularmente los últimos tres años querían justificar el abrir nuestros pasos fronterizos 24-7 sería interesante no, no prefiero por escrito presidente para que no le quitemos más tiempo al canciller ya hemos abusado de la disposición del subsecretario no, no también en relaciones exteriores como bien lo ha dicho el canciller que ha hecho propio el tema así que esos dos oficios presidente gracias ¿de acuerdo con el oficio? ya tengo acuerdo diputado Soto diputado la breve por favor para el canciller sí lo mío va un poco en la línea de lo último planteado por el por el diputado Schalper si me permite diputado no, no pero es que es que yo le voy a preguntar lo mismo así que le voy a pedir que sí, es que eso porque claro ha trascendido que en mayo de verdad vamos a tener el refuerzo respecto a los pasos fronterizos en el norte tanto con Arica como con Bolivia cosa que fue un tema cuando cuando se hizo polémica por parte de algunos medios de comunicación por el funcionamiento hasta las 6 de la tarde especialmente horario de oficina y desde esa perspectiva una noticia positiva pero que podría tener efectos también indeseados desde la perspectiva de que eso va a ser un incentivo al aumento de los flujos migratorios y lo que me gustaría saber es cómo nos estamos preparando como país digamos para poder tener desde el punto de vista del control también un resguardo adecuado para que eso no nos termine afectando en términos de la crisis de inmigración Presidenta agradecer a la subsecretaria y al canciller por responder pregunta rápida ¿quién tomó la iniciativa de la firma del convenio con Venezuela? ¿quién tomó la iniciativa? ¿quién pide a quién? para que quede súper claro y que quede registrado ¿con qué otros países Venezuela ha firmado el mismo tipo de convenio? ¿se está negociando otro convenio o tratado con Venezuela actualmente de esta característica o de otras similares? Gracias Deputado Schuber muy muy breve por favor Súper breve señor canciller usted ha señalado que por el tema de usted señor presidente que en el caso del convenio con Venezuela aquellos que gozan de y también los subsecretarios de refugio van a estar excluidos de la información que eventualmente se podría compartir porque gozan de refugio la pregunta sería ¿qué ocurre con aquellos otros que no gozan de refugio y que según el mismo acuerdo y según el mismo punto serían aquellas personas que si tiene interés Venezuela como en el caso de otros ex uniformados que estén en Chile perseguidos por la dictadura de Venezuela pero que no gocen de este privilegio usted señaló que había un criterio que si ustedes consideran que había un riesgo para esa persona esa información no se compartiría de ser así ¿qué sentido tiene ese punto? y entonces si eso se podría entender como un incumplimiento por parte de Chile del acuerdo respecto de Venezuela muchas gracias señor canciller o subsecretario brevemente para que el canciller pueda responder a ver respecto a la iniciativa como aquí se ha planteado Chile ha desarrollado una política activa de buscar acuerdos bilaterales con países en los cuales considera que esos acuerdos pueden contribuir a mejorar las condiciones de seguridad de los chilenos y chilenas por eso es que se ha tomado iniciativa en Bolivia se ha tomado iniciativa con Perú y también fue Chile el que tomó iniciativa respecto a Venezuela a propósito de la pregunta que usted hace fuimos nosotros los que a través del embajador iniciamos con las conversaciones o las solicitudes para tener conversaciones que permitan llegar a un acuerdo de colaboración en materia de crimen organizado los motivos ya los entregué tiene que ver con la cantidad de personas de nacionalidad venezolana que hay en Chile y también con la presencia de organizaciones criminales de carácter internacional que tienen origen en Venezuela respecto a la pregunta que se hace quiero reiterar lo que dijo el canciller presidente que es un acuerdo para facilitar el intercambio de información no establece obligación de los países eventualmente un país puede decir no esa información no la quiero entregar o no la voy a entregar por tanto es un acuerdo de facilitación quiero reiterar que lo habitual es preguntar por los por el ciudadano del otro país que están en en el territorio nacional es poco habitual que alguien pregunte por que en este caso cierto Venezuela pregunte por ciudadanos venezolanos en Chile es poco habitual vuelvo a responder respecto a la pregunta que usted hizo no hay conocimiento de que se haya pedido ningún tipo de información respecto a personas que tienen calidad de refugio o se haya pedido información que haya tenido un objetivo de carácter político si yo me retrotraigo a los últimos 12 meses de a lo mejor del intercambio de información entre las policías lo más probable salvo que yo cometa un error que en este caso pudiera ser marginal casi el 100% de la información solicitada es información que Chile ha solicitado a las policías venezolanas casi el 100% puede que tenga un error si hay un error puede ser un caso muy excepcional muchas gracias subsecretario yo quería decirle al diputado la B yo voy a responder yo una pregunta Venezuela y Estados Unidos firmaron un acuerdo migratorio que tiene el intercambio de información a finales de 2023 es un acuerdo muy similar al que tiene con Chile lo tiene Venezuela con los Estados Unidos de Norteamérica cerrado este tema subsecretario me gustaría si puede quedarse ocho minutos porque en el tema de ti quería ver si hay tema hay tema al tema subsecretario solo quiero aclarar un punto previo a la pandemia los pasos fronterizos funcionaban las 24 horas del día los 7 días de la semana esa era la práctica habitual por lo tanto la reducción la reducción en el uso de los pasos fronterizos tiene que ver con la pandemia que obviamente limitó el flujo de personas entre países y por lo tanto se redujo los días y los horarios de atención de los pasos fronterizos quiero volver a reiterar que por los pasos fronterizos que se está discutiendo ingresan las personas que ingresan de manera regular al país al paso fronterizo no va la persona que quiere ingresar de manera irregular porque por el paso fronterizo tiene que presentar su documentación para ingresar a Chile pero además los pasos fronterizos juegan un rol estratégico desde el punto de vista comercial y económico para todos los países que estamos conectados por pasos fronterizos por ejemplo en el caso de Bolivia los bolivianos los camiones que van a los puertos tienen que pasar por los pasos fronterizos los chilenos que van a Tarna tienen que pasar por el paso fronterizo por lo tanto lo que hay es que desde el punto de vista de los acuerdos binacionales de los comités binacionales que tiene Chile con Argentina que tiene Chile con Bolivia que tiene Chile con Perú ha sido una demanda persistente terminada la pandemia de normalizar el funcionamiento de los pasos fronterizos en materia de horario porque juegan un rol estratégico para el turismo para el tráfico de carga pesada por lo tanto para la economía y para las comercias nuestros países vecinos han normalizado en buena medida el funcionamiento de sus pasos fronterizos por lo tanto si usted ve las declaraciones de autoridades argentinas autoridades peruanas y autoridades bolivianas van a encontrar como han venido exigiendo que Chile también regularice el funcionamiento de sus pasos fronterizos por lo tanto la medida que tomó Chile que en el caso de mayo permitiría el funcionamiento de Colchane de Chungará y de Chacayuta 24 horas los 7 días de la semana lo que hace es simplemente volver al punto de funcionamiento que había previo a la pandemia y cumplir con los acuerdos binacionales que Chile tiene con Argentina con Perú y con Bolivia muchas gracias subsecretario canciller les voy a pedir si podemos extender 5 minutos para que el canciller pueda hablar diputado Chalper está de acuerdo hay acuerdo no para extender los 5 minutos carmen canciller tiene la palabra para responder una pregunta que se hizo este acuerdo de cooperación policial en realidad está acotado a determinados delitos a investigación o información en términos de personas que han cometido determinados delitos que están especificados delitos violentos crimen organizado transnacional delitos cibernéticos y delitos financieros eso por lo menos también es una digamos son áreas que están restringidas digamos son cooperación que está restringida a ese tipo de delitos pero vamos al tema de Haití digamos básicamente Haití de partida es quizás el único caso en América Latina de un estado fallido lamentablemente estado fallido es una categoría que se usa a nivel internacional para identificar aquellos estados donde en realidad el gobierno o los gobiernos no pueden ejercer las facultades mínimas que corresponden a un gobierno en términos del mantenimiento del orden de aplicar una política económica de proveer servicios básicos a la población lamentablemente Haití desde hace años se encuentra en esta situación y yo diría que lo que hemos presenciado en las últimas semanas es realmente ya la culminación de un proceso de deterioro institucional que se refleja por ejemplo en el asalto que se realizó a la penitenciaría nacional de Haití la liberación de cerca de cuatro mil prisioneros entre los cuales se encontraban también aquellos sospechosos de haber participado en el asesinato del presidente jovenal Moise tenemos una situación de violencia y desorden generalizado tenemos también algunas figuras que se destacan justamente en la aplicación de esa violencia lo hemos visto incluso en la televisión declaraciones de Jimmy Cherisier que es uno de los líderes más peligrosos en Haití un ex policía que hoy por hoy lidera una alianza de nueve grupos armados y que en este momento es probablemente quien tiene el control del mayor territorio en la ciudad de Puerto Príncipe ¿qué es lo que está haciendo la comunidad internacional? se está tratando de movilizar en esto en esta movilización hay distintos actores que son relevantes en primer lugar la comunidad del Caribe es decir la comunidad que está más próxima geográfica y cultural y políticamente a Haití pero que obviamente no dispone de los recursos necesarios para enfrentar esta situación están Estados Unidos y Canadá dos países con digamos mucha influencia en Haití en el caso de tanto de Estados Unidos como de Canadá hay una gran cantidad de ciudadanos haitianos que por supuesto están también reclamando la intervención de estos países sin embargo ni Estados Unidos ni Canadá tienen tampoco la intención de desplegar tropas en Haití en parte obviamente por el riesgo que eso significa y en parte también por el rechazo que generaría en la población haitiana Naciones Unidas también ha tratado de involucrarse mayormente en la situación de Haití ahí han habido algunas dificultades a nivel del Consejo de Seguridad básicamente Haití hasta el día de hoy no reconoce a la República Popular China y todos sabemos que la República Popular China es miembro permanente del Consejo de Seguridad tiene la posibilidad de aplicar un veto a cualquier acción que podría desplegar Naciones Unidas en Haití y se optó por la formación de una fuerza multinacional en que el principal contingente está representado por un mil efectivos procedentes de Kenia en África también Kenia ha tenido dificultades justamente para lograr la autorización para la salida de estos efectivos fue una medida que adoptó el presidente de Kenia pero que ha sido objetada digamos a nivel judicial ha sido judicializada y no sabemos bien cuando esta fuerza multinacional podrá movilizarse hacia Haití y tampoco se sabe que otros países estarían disponibles para apoyar esa fuerza multilateral el caso concreto de Chile obviamente estamos siguiendo con enorme preocupación lo que sucede en Haití en parte también porque hay una comunidad haitiana residente en Chile que se calcula en cerca de 200.000 personas y obviamente están preocupadas por la situación allá varios países se nos han acercado justamente para pedir el aporte ya sea de tropas o de efectivos policiales por razones que no necesito explicar hemos dicho que Chile no está en condiciones de aportar en estos momentos ni tropas ni fuerzas policiales que obviamente la situación interna requiere de la presencia de todos los efectivos policiales disponibles y también en el caso de las en el caso de las fuerzas armadas exacto se ha a nivel digamos hubo una reunión muy reciente en Jamaica donde asumió el liderazgo el secretario de Estado Blinken de Estados Unidos en esa reunión en la que participaron los países de CARICOM y participó también Canadá participó México y participó Francia se acordó apoyar la constitución de un consejo presidencial integrado por siete miembros con derecho a voto y dos observadores para liderar la transición hacia la democracia en Haití sin embargo este consejo tendría que elegir un primer ministro interino el primer ministro anterior de Haití está en estos momentos en Puerto Rico no puede ingresar al territorio haitiano y no sería aconsejable que lo hiciera dada la situación de anarquía que existe allá está dispuesto a renunciar en la medida que haya algún gobierno que pueda sucederlo esa es la situación en estos momentos en Haití es un motivo obviamente de gran preocupación y Chile efectivamente tiene en estos momentos muy pocos recursos para poder apoyar cualquier esfuerzo de transición o de reconstrucción democrática en Haití en cuanto a la situación de nuestra embajada en Haití y también de nuestros nacionales en Haití estamos siguiendo la situación realmente todos los días existe un plan de evacuación para nuestra embajada para nuestros funcionarios en estos momentos permanece el embajador y 12 funcionarios aparte de también algunos efectivos de la PDI que están apoyando de siempre el trabajo de nuestra embajada allá probablemente vamos a tener que proceder a su evacuación y lo vamos a hacer en conjunto con otros países latinoamericanos que todavía disponen de misiones en Haití varios otros países incluyendo Estados Unidos Canadá han retirado a sus diplomáticos y también al resto del personal de sus embajadas en consecuencia desde nuestro punto de vista como cancillería en estos momentos nuestra prioridad es velar por la seguridad de nuestros funcionarios y también de un grupo muy pequeño de ciudadanos y ciudadanas chilenas tenemos registrado 26 personas de las cuales algunas han manifestado su intención de permanecer en Haití por su compromiso con el país o bien por sus vínculos familiares con haitianos otros han demandado apoyo para una evacuación estamos en contacto también con las autoridades de la República Dominicana país con el cual nosotros tenemos vínculos muy estrechos y muy positivos por cierto y probablemente cualquier evacuación partirá por facilitar el tránsito de las personas hacia la República Dominicana tránsito que tendría que ser por tierra o bien por helicóptero porque las conexiones aéreas normales están interrumpidas eso es lo que puedo informar el consulado en Guayaquil Quiero pedir el acuerdo entonces para extender los dos cinco minutos para que la diputada que está haciendo la pregunta y la pregunta gracias al diputado ¿Qué? Diputada Kert después diputado Chalf Gracias gracias presidente quería consultarle a través suyo al señor canciller lo siguiente Chile estuvo 13 años en la misión de Naciones Unidas para garantizar la estabilidad de Haití ¿no es cierto? en la MINUSTA y el embajador Juan Gabriel Valdés fue el representante secretario general durante dos años entonces nosotros tenemos un involucramiento digamos con Haití que no es menor en ese sentido porque desplegamos al menos 12.000 efectivos entre las fuerzas armadas y de orden de seguridad durante los años que estuvimos en Haití entonces mi pregunta a través suyo al señor canciller es ¿qué acción diplomática? porque obviamente que hoy no estamos en condiciones de contribuir de otra forma que no sea esa ¿qué acción diplomática hemos emprendido? ¿ante qué organismo? ¿cuál es la situación del grupo de amigos de Haití entre los cuales estamos nosotros y que tiene además unos observadores permanentes que son Alemania Francia me parece Noruega que es el grupo de amigos de la OEA desde la OEA entonces no sé si ese grupo de amigos se ha activado porque hay una resolución de la OEA ¿no es cierto? de octubre de marzo perdón en que señalan las cosas generales que siempre la resolución de organismos institucionales dice lo de esfuerzo de cooperación pero para restablecer la seguridad del país en este caso la tercera pregunta la última que quiero si hay intervención de tropas de Kenia en este momento en Haití porque Kenia iba a encabezar ¿no es cierto? este grupo de fuerzas del orden pero entiendo que la corte suprema Keniata la declaró inconstitucional la decisión de intervenir en Haití entonces esas son mis preguntas ya que también el consejo de seguridad autorizó también una misión de seguridad para hacer frente a las pandillas en Haití y ese contingente que autorizó el consejo de seguridad era el que iba a estar encabezado por Kenia pero tenemos el problema que la corte suprema Kenia dirige porque era inconstitucional pero más allá del detalle a través suyo cancilleres cuál es la acción diplomática que nosotros por la responsabilidad que tuvimos como parte de la minustad tantos años hemos impulsado muchas gracias diputado no muy breve yo la verdad que solo decir que si la pregunta que yo tenía la verdad presidente sobre me llama la atención porque nos hemos dado por notificado de que el convenio de cooperación policial está vigente pero no está operativo pero la verdad que ese tema lo vamos a llevar mejor a la comisión de seguridad así que omito mi pregunta en esta instancia gracias presidente yo voy a hacer una pregunta además no estoy en la comisión de seguridad así que la tengo que hacer pero voy un paso más allá presidente me gustaría saber cuál es el diagnóstico la evaluación que se está haciendo la proyección y qué medidas se están tomando desde la perspectiva de la presión que la crisis en Haití que la crisis de seguridad en Ecuador por ejemplo también pueda ejercer respecto de los flujos migratorios en el continente y particularmente respecto de la realidad de Chile si eso en alguna medida ya está ocurriendo si se ha visto si hay alguna evaluación de parte del gobierno ya sea del interior o de la cancillería respecto de ese peligro digamos de que delincuentes criminales organizados de países como Ecuador de Haití empiecen a migrar o buscar otros lugares donde asentarse y que Chile esté bajo ese riesgo bueno las gestiones diplomáticas en este momento en torno a la situación de Haití están en pleno desarrollo y se están desarrollando en distintos ámbitos yo diría el ámbito más relevante en este momento es justamente este grupo que se ha establecido entre Caricom Canadá Estados Unidos Francia que además son países que tienen más recursos y mayor responsabilidad y mayor cercanía estamos siguiendo esto de cerca estamos en diálogo con Canadá y con Estados Unidos yo mismo he participado en distintas reuniones porque esta situación se venía gestando de hace ya varios años no hay en este momento una iniciativa latinoamericana que esté muy digamos consolidada ¿no? y por cierto estamos disponibles para participar en cualquier esfuerzo pero tenemos la limitación de recursos tanto digamos de efectivos militares y policiales como también de recursos financieros sí hemos ofrecido posibilidades de participar en el entrenamiento de policías haitianos en la medida en que ese entrenamiento se realice en un territorio que ofrezca seguridad hay una tradición de entrenamiento de policía haitiana por parte de carabineros de Chile que ha sido muy apreciada muy exitosa ¿no? pero digamos en este momento las condiciones nos están dando para retomar esa cooperación respecto de la pregunta del señor diputado Soto bueno le corresponde más a interior informar sobre flujo de ciudadanos extranjeros pero digamos cuando hablamos de la migración haitiana está muy restringida en este momento es decir los ciudadanos haitianos que quieran entrar a nuestro país requieren de visa es una situación que se ha dado desde hace ya varios años atrás y en consecuencia que nosotros sepamos no hay un flujo muy notorio no hay un aumento muy notorio de ciudadanos haitianos que vienen desde Haití porque además las conexiones con Haití están en este momento interrumpidas son muy precarias si se ha generado algún problema de ciudadanos haitianos que cruzan o que tratan de cruzar hacia Estados Unidos que son retenidos en Estados Unidos y que en algunos casos tienen nacionalidad chilena es un problema que afecta sobre todo también a niños niñas y adolescentes es un problema es un problema que estamos empezando a enfrentar y respecto de Ecuador no hay tampoco en estos momentos un flujo muy notorio de ciudadanos ecuatorianos aparentemente la situación se está controlando en Ecuador afortunadamente por haberse cumplido el objeto de esta sesión está celebrado de esta sesión y de esta sesión de esta sesión Gracias.